Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, cómics completos. Como Saiyajin, no tengo ningún interés en destruir el universo. Capítulo 55. En casi todos los planetas hay personas fuertes que quieren resucitar a sus viejos amigos o amantes. Ninja Planet quiere resucitar al hermano Gokai y Runtu de Noara Rim, y Pirate Planet quiere resucitar a Nami, Robin, Ace y otros de su madre, sin mencionar tener que usar espadas en cada película, y quiere resucitar a sí mismo. El segundo joe, el tercer joe y otros de buenos hermanos. Sin embargo, bajo la intimidación de Lot, todavía reprimieron su entusiasmo interior y se callaron temporalmente. Sin embargo, todavía estaba pensando en secreto en cómo persuadir a San Wukon para que lo ayudara a resucitar a la persona que quería resucitar más tarde. Unos días más tarde. Tierra, en la montaña Baosi. Wukon. ¿Dónde has estado estos días? Ni siquiera irás a casa, ¿verdad? Tan pronto como San Wukon saltó de la nube del salto mortal, Kiki salió corriendo de la casa, se agarró las orejas, le enseñó los dientes y rugió. Ya fuera su vestimenta o su temperamento, ya había comenzado a mostrar su futuro, lo que dejó asombrados a Super Saiyansan y Piccolo. Tendencia tigresa. Cálmate, Kiki, tengo una razón para esto. San Wukon suplicó clemencia durante mucho tiempo antes de pedirle a su esposa recién casada que invirtiera en su propio caballo. Después de escuchar la explicación de San Wukon, Kiki sintió que esta razón apenas era aceptable, por lo que lo dejó ir por el momento. Colocó las siete bolas de dragón en el suelo. Después de que San Wukon respiró hondo, gritó en voz alta. Salga. Shenlong. Una luz dorada emergió de la superficie de las siete bolas de dragón, y en el segundo siguiente convergió en un rayo que se disparó directamente hacia el cielo. El cielo despejado de la tierra se convirtió en nubes oscuras en un instante. Bulma de West Capital, Krillin de Kame y Mortal House y los dioses del Templo Celestial, Bobo y otros notaron este cambio familiar. Todos sabían que Wukon ya estaba usando Dragon Ball. Sobre la montaña Baosi, un poderoso dragón volador de escamas verdes cayó lentamente, pronunciando palabras humanas. Di, tu deseo. San Wukon, que ha hablado con Lot varias veces, dijo sin dudarlo. Shenlong, por favor restaura la luna destruida en la galaxia del sur. Cuando Shenlong escuchó esto, sus ojos se movieron levemente y ajustó el poder divino en su cuerpo. Medio minuto después, Shenlong sacudió la cabeza con una expresión amarga en su rostro y dijo. No, no puedo hacerlo. Lot. En otras palabras, el dragón divino de tu tierra no es lo suficientemente poderoso como para reparar la luna. Cinco minutos después, Lot, quien recibió el mensaje de San Wukon en el grupo de chat del universo, mostró una cara de desconcierto. Pero después de recordarlo con atención, Lot lo recordó. El dragón que Baby usó para resucitar a Sifur en el periodo posterior no es el mismo dragón que San Wukon convoca ahora. Ese dragón, o el dragón rojo, fue criado por Piccolo cuando él y el dios todavía eran uno. El poder divino es más fuerte que este dragón, por eso tiene el poder de reparar un planeta. El dragón que San Wukon convocó ahora fue criado por el propio dios, y también es el dragón más débil. Parece que reparar un planeta le resulta un poco difícil. San Wukon arroba Lote. Shenlong me preguntó si todavía tengo algún deseo. Si no, se va. Al ver las palabras de San Wukon, todos en el grupo se pusieron ansiosos. Aunque este dragón no tiene la capacidad de reparar errores como un planeta. Pero el solo hecho de que pueda resucitar personas ya es bastante asombroso. Runtu, Robin, Inuyasa e innumerables personas hablaron uno tras otro, queriendo que San Wukon los ayudara a realizar sus deseos. Sin embargo, todavía estaban un paso detrás de Loth. Lothor. Es así, entonces déjame a mí y a mis mujeres desear la inmortalidad, Son Kianua, San Hyu, Saeko y los demás. Vi el mensaje de Lothor. Los ojos de Freser, Vegeta y otros estaban inyectados en sangre y estaban a punto de estallar. Ya sabes, este es su sueño tan anhelado. San Wukon. Oh, está bien. San Wukon, que estaba en el lugar, no pensó mucho, levantó la cabeza y dijo. Shenlong, ¿puedes hacer inmortales al autor de Bluestar y su mujer? San Wukon no se dio cuenta de lo tentadoras que son para la gente las palabras inmortalidad. De todos modos, él mismo no está interesado en esto, siempre y cuando pueda vivir feliz y luchar contra oponentes más fuertes. Shenlong respondió después de escuchar esto. Camino. Esto es mucho más simple, pero mi poder es limitado y mi longevidad se estima en solo unos mil años. Está bien. San Wukon le transmitió las palabras de Shenlong a Loth. Loth no tuvo ninguna objeción. De hecho, sus puntos de vista sobre la vida eran bastante similares a los de San Wukon. No buscaba la inmortalidad, pero deseaba morir sin arrepentimientos. Pero San Wukon de repente preguntó si había otros. Desear. Loth no pudo pensar en eso ni por un momento, porque no le faltaba nada. Luego pensó en el deseo de ofrecer de encontrar las Dragon Balls. La inmortalidad. En la tierra, el dragón levantó la cabeza y liberó la luz sagrada. Cruzó la galaxia y se hundió en el cuerpo del udo especial, Fujiwara Chika, Nakano Miku, Busuji Masaeko. Ante la mirada atónita de todos en la sala de conferencias, Loth se torció la muñeca y exclamó. ¿Es este el poder de Shenlong? Solo cuando lo experimentes tú mismo sabrás lo increíble que es. En el Doho Busuji Masaeko, Asunayuki, quien siguió a Busuji Masaeko para practicar el manejo de la espada, miró a su profesora de Kendo con incredulidad. Hermana mayor, esa luz de ahora. Los delgados dedos de Busuji Masaeko se cruzaron sobre su pecho y la sonrisa en su rostro floreció como una orquídea púrpura. No puedo esperar para darle todo. En el lujoso apartamento de la familia Nakano, cuatro de las cinco hermanas Nakano vieron con sus propios ojos una luz dorada hundiéndose en el cuerpo de Sanju. E inmediatamente después, todo el temperamento de Sanju cambió. Nakano Satsuki abrió un poco la boca. ¿Sanju, eres, realmente inmortal? Nakano Sanju parpadeó, vio el mensaje enviado por Sanwukon en el grupo de chat del universo, sacudió la cabeza y dijo. No, el amigo de Lujunio dijo que el poder de Shenlong es limitado y solo puede durar mil años. Mil años. Las cuatro hermanas se quedaron sin palabras y ahogadas. Sospechaban seriamente que Sanju estaba en Versalles. Nakano Ichika se acercó y presionó los hombros de Sanju, sonriendo y dijo. Felicitaciones Sanju. Cuando seamos mayores, seguirás siendo el mismo que eres ahora. Me da vergüenza decir que eres nuestra hermana cuando salimos. Nino, a quien más le gusta discutir con Sanju, dijo con amargura. Es diferente cuando encuentras a un hombre poderoso. Pero dicho esto, Nino todavía está muy feliz por Sanju. Aunque los celos en su rostro no son falsos. Después de todo, eso es la inmortalidad. ¿Cuántas mujeres sueñan con eso? Y los que tienen celos de los tres no son los únicos. Es niño. Cuando casi todas las mujeres del universo miraron los tres nombres Fujiwara Chika, Nakano Miku y Busuji Masaeko, sus ojos se llenaron de celos y no pudieron evitar suspirar en sus corazones. Lot, este chico, trata a su mujer. Es realmente generoso. Ahora. E inmediatamente. E inmediatamente. Esconderse. Mientras escupía la fragancia, Freser saltó de la pequeña silla voladora en la que viajaba. Caminó hacia la nave espacial fuera del castillo. Comida, 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 comida. Sabiendo que hay una manera de vivir para siempre, esta es la manera de vivir para siempre. Fue un acontecimiento feliz. Pero alguien más llegó primero. Lo que me disgustó aún más fue que el que tuvo éxito fue en realidad un mono salvaje Saiyajin. Dodori agarró el cuerpo gordo, trotó para alcanzar a Freser e informó. Rey Freser, ese mono de pelo verde te está llamando al grupo. Uno. Los párpados de Freser temblaron y abrió el grupo de chat. De un vistazo, vio un video enviado por Lot. En el video, Lot estaba desnudo desde la mitad superior de su cuerpo, revelando los músculos perfectos como las esculturas de Sirona. Se sostuvo la barbilla con la mano derecha y se dio la vuelta. Apunta a la cámara con tu mano izquierda. Freser, ustedes me están mirando, ¿verdad? El segundo niño, Kiao, Baichen y otros que miran silenciosamente la pantalla están haciendo preguntas. ¿Qué escena tan familiar? Freser, que ya estaba de muy mal humor, instantáneamente rompió sus defensas y gritó. Maldito mono de pelo verde. El rey enojado se transformó directamente en un guerrero del teclado y mostró un mensaje en la pantalla. No te dejes llevar. Mono muerto. Cuando obtenga la inmortalidad, seré el primero en matarte. Las expresiones de las personas en el grupo de chat del universo variaron, pero más o menos todos mostraron curiosidad. Después de todo, Lot en realidad tomó la iniciativa de provocar a la gente del grupo. Esta es realmente la primera vez. Freser, ¿quién es él? Lot se sentó tranquilamente en la sala de conferencias y respondió a la ligera. Deberías estar corriendo hacia la tierra a toda prisa ahora, ¿verdad? Te aconsejo que no hagas cosas tan innecesarias. Cada vez que un deseo se hace realidad con Dragon Ball, debes esperar cinco años antes de poder usarlo la próxima vez. ¡Oh! Sanwukon, que acababa de ayudar a Lot a realizar su deseo y fue testigo de las siete bolas de dragón volando, parpadeó confundido cuando vio este mensaje de Lot. Él, un hombre honesto, solo quería recordarle a Lot si se había acordado mal y el uso de las bolas del dragón. No es la brecha de solo un año. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, recibió un mensaje privado de Bulma. ¡Cállate! Sanwukon se rascó la cabeza confundido, pero al ver a Bulma decir esto, Chatty no lo hizo. Bonito. La expresión de Frezer cambió de repente. ¿Cinco, cinco años? ¿Realmente lleva tanto tiempo? Rey Frezer, cinco años es mucho tiempo, ¿tienes que esperar? Sabo pidió instrucciones. Frezer levantó la mano y se mordió las uñas con los dientes. Maldito mono de pelo verde, en realidad aprovechó esta oportunidad una vez cada cinco años. No, está bien. Frezer pensó brevemente y decidió. Incluso si tengo que esperar cinco años, el hecho de que las Dragon Balls estén en la tierra permanece sin cambios. Enviaré gente para ocuparlas primero, y luego, cuando las Dragon Balls estén disponibles para su uso cinco años después, podré usarlas lo antes posible. Frezer mostró una expresión orgullosa de cómo se esperaba de mí. Dodoria y Sabo, que acababan de regresar, rápidamente inclinaron la cabeza y se ofrecieron pedos de arco iris. Su majestad es sabia. Por otro lado, Bulma creó un nuevo grupo y trajo a todos sus compañeros y a Lotto. Bulma, ¿cómo se esperaba de ti? Lot, en realidad puedes usar este truco para engañar a las personas del grupo, para que nadie que codicie las Dragon Balls nos moleste sin cesar. Como la única persona con coeficiente intelectual a cargo del equipo de Dragon Balls, Bulma adivinó en una segunda razón la razón de Lot para hacer esto. Simplemente compra tiempo para la tierra. De lo contrario, un monstruo como Frezer que codice el poder de las Dragon Balls tendría que venir de todo el universo y aplastar la tierra. Lot. No seas demasiado feliz. Aunque ese tipo Frezer probablemente no vendrá a la tierra en persona en poco tiempo, lo más probable es que envíe a sus hombres, y eso no es algo con lo que puedas lidiar. Klin tiene curiosidad. ¿Es fuerte? Lot pensó por un momento y respondió. Si tu poder de combate, Krilin, es 200, el poder de combate de un líder de escuadrón bajo el mando de Frezer debería comenzar en aproximadamente 15,000. Me estás tomando el pelo. Bulma casi lloró frente a la pantalla. Por favor, piensa en una manera. Estamos aquí para ayudarte a vivir para siempre. No te preocupes, no te preocupes, atraeré la atención de ese tipo, pero mientras tanto, no descuides tu entrenamiento. Lot pensó para sí mismo que era bueno no haberles contado sobre el poder de combate básico de Frezer de 530,000. De lo contrario, Bulma y los demás no tendrían que tener miedo y simplemente correr al planeta alienígena. Pero 9 de cada 10 veces, Sanuukon estará muy feliz. Después de derrotar a Piccolo y convertirse en el número 1 de la tierra, estuvo inactivo por un tiempo. Ahora sé que hay tantos maestros en el universo. Supongo que no puedo esperar para empezar a practicar. En la sala de conferencias, Genos dejó la cámara. Eso, Ludo. En ese momento, el primer ministro Fujiwara habló de repente y le dijo a Lot, que se había vuelto a vestir. Aunque realmente quiero felicitarte por obtener la vida eterna, el problema con esta luna. Las Dragon Balls dieron a las personas vida inmortal y conmocionaron a personas de todo el universo. Y ellos, gente corriente y sin ninguna habilidad especial, ni que decir tiene. Pero la cuestión más importante ahora es que la luna ya no está. E inmediatamente. Lot respondió y luego nombró a un miembro del grupo que normalmente no tenía sensación de presencia. Lot arroba el gran anciano de Namek. Gran anciano, Hasan, ¿puedo tomar prestadas las Dragon Balls de tu planeta? Todos en el grupo personas, y Fraser, que estaba pensando en cuál de sus hombres debería ocupar la tierra, miraron la pantalla. No, no, Dragon Ball tiene más de un planeta. En Namek, el gran anciano cayó en confusión cuando vio el mensaje de Lot. Enredado. Si es una persona de buen corazón como Sanuokon, puede ayudar. Pero Lot no es una buena persona, no importa cómo se mire. Sin embargo, la siguiente frase que envió Lot dejó atónito al gran anciano. Especial de Lot. Gran anciano, ¿no quieres que Namek sea destruido, verdad? El viejo rostro arrugado del gran anciano de lejos en Namek estaba lleno de conmoción en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Es una amenaza. Debe ser una amenaza, ¿verdad? Debe ser una amenaza, ¿verdad? Fraser vio el mensaje de Lot al gran anciano. Él también lo recordó. El dios que creó las Dragon Balls de la Tierra en el video claramente parece un Namek. Y ahora Lot ha encontrado al gran anciano de Namek, lo que significa también hay Dragon Balls en Namek. Quizás incluso un Dragon Ball de mejor calidad. Pensando en esto, Fraser rápidamente realizó aite sobre el gran anciano. Frieza arroba gran anciano Namekiano. Namekiano. Déjale la bola de dragón a este rey. Cuando llegue el momento, podré tomar a tus Namekianos bajo mi protección y brindarte el mejor trato. ¿Qué tal eso? Lot. Jaja. ¿Alguien cree lo que dices? Con tu personaje pervertido, una vez que tu deseo se haga realidad, definitivamente matarás a todos los Namekianos. Fraser. Cállate. Mono de pelo verde. ¿Has matado a menos personas? Lot. Al menos no faltaré a mi palabra. Ver que la atención de Fraser se dirige temporalmente a Lot. La expresión del gran anciano todavía no era buena. Por supuesto que había oído hablar del nombre Fraser, el emperador del universo. Si es el objetivo de ese tipo de monstruo, Namek nunca tendrá paz. Pero Lot no se siente como algo bueno. Si el gran anciano hubiera aprendido chino, definitivamente usaría la frase todo hombre es inocente, pero es culpable de llevar un jade para describir la peligrosa situación que enfrenta Namek ahora. ¿Cómo pueden nuestros dos malvados bandos atacar nuestro pequeño planeta? Lot arroba el gran anciano de Namek. Gran anciano, ahora todo el universo conoce la existencia de las esferas del dragón. Innumerables ratas escondidas en la oscuridad miran esta perla. Fraser es uno de ellos. Némesis no es una raza que sea buena peleando. ¿Crees que podrás sobrevivir? Después de una breve pausa, los volvió a decir. Pide un deseo a las Dragon Balls y ven a Bluestar. El entorno en Bluestar también es muy adecuado para que vivan los Namekianos, y yo te protegeré. Al ver el mensaje enviado por Lot, Fulisa no pudo quedarse quieta más y le gritó. Hola. Namekianos, no escuchen las tonterías de este mono de pelo verde. Déjame la bola del dragón y te daré un planeta. Los comentarios de Fraser inmediatamente causaron un revuelo en el grupo de chat. En la estrella azul, Asuna Yuki, la dama mayor de la familia Yuki, frunció los labios y dijo. Enviar, enviar un planeta. Real o falso. Y al escuchar el tono de Fraser, se mostró tan relajado y despreocupado como regalar juguetes. En ese momento, el padre de Kagura, Kamiko, habló en el grupo con una expresión de miedo en su rostro. Aunque no lo he visto actuar con mis propios ojos, he escuchado un poco sobre el emperador del universo Fraser. Ha ocupado más de 100 planetas en la galaxia occidental. Kamiko, el miembro más fuerte del clan Night Rabbit, ha podado estarse a voz, caza monstruos en planetas débiles durante todo el año. Aunque su fuerza no es muy alta en el grupo, también tiene mucho conocimiento en el grupo. Sus palabras son extremadamente creíbles. Si, posee 100 planetas, esto, esto es demasiado exagerado, ¿verdad? Los residentes del planeta ninja, el planeta pirata y otros planetas quedaron atónitos. Sus planetas también estaban en constante guerra y, a menudo, había luchas sangrientas entre países. Como resultado, luchamos a muerte por algo de dinero y tierras. Los hombres de otras personas ya habían controlado más de 100 planetas. ¿No es esta brecha demasiado grande? El gran anciano de Namek se puso a pensar profundamente. Para ser honesto, la propuesta de Fraser no le atraía en absoluto. Debes saber que después de que el pueblo Namek experimentó desastres naturales, el número total de grupos restantes fue solo un poco más de 100. Solo tenemos unas pocas personas en nuestro clan, entonces, ¿para qué necesito el planeta? Es más, el carácter del gran anciano no es codicioso de dinero. Después de pensar mucho tiempo, el gran anciano respondió a Lot. ¿Podrás cumplir tu promesa? Lot sonrió. Admito que no soy una buena persona, pero no hay ningún problema en hacer lo que digo. El gran anciano levantó la mano y se frotó las cejas arrugadas, exhaló lentamente y miró al hombre que estaba a su lado. Hijo y guardaespaldas de Nairobi. Neilu, informa a la tribu que recolecte las bolas de dragón y luego pide el deseo de que toda nuestra tribu vaya a Blue Star. Sí. Naru, que tiene el poder de combate más alto en Namek y tiene un valor de combate de más de 10,000, asintió. Luego salió con la técnica de la danza del cielo. Para ser honesto, sentía que Lot realmente no era una buena persona. Pero comparado con Friesa debería ser mejor. No hay manera, es peor que peor. Al ver la respuesta del gran anciano, Friesa supo que la otra parte había elegido a Lot en lugar de a él mismo. Malditos Namekianos. Maldito mono de pelo verde. La cola enojada de Friesa se balanceó en el suelo del castillo. El enorme poder no solo golpeó el castillo, sino que casi dividió la tierra entera en dos. Este es probablemente el momento más enojado que ha estado Friesa desde que nació. En tan solo un día, sufrió dos reveses consecutivos. Sin embargo, Lot todavía está dando resultados. Lot arroba Friesa. Ahora Dragon Ball está en mi mano. Si no estás convencido, ven a buscarlo, pero tengo que usar el deseo. Aquí tienes. Tienes que esperar unos años, o no, no deberías poder esperar tanto, te mataré tan pronto como tus pies toquen el suelo, ladrón jajaja. Ajá, mono de pelo verde. Enfadado, Frecer lanzó su mano y golpeó el suelo con una bomba de gas mortal. La estrella número 44 de Frecer se convirtió en polvo en el universo. Lot luego habló en el grupo de chat privado en la Tierra. He atraído la potencia de fuego y te he devuelto el favor. Blue Star, sede de la asociación de héroes. Esto debería estar bien. Después de terminar la conversación con Sanurukon y su grupo, Lot cerró el grupo de chat espacial. Primero, engañó a todos en el grupo, diciendo que las Dragon Balls se pueden usar durante cinco años seguidos. Después de todo, incluso si hay personas que codician el poder de las Dragon Balls y quieren ir a la Tierra para arrebatárselas. Pero después de un periodo de respiro completo de cinco años, no deberían poder atropellar tan pronto. De esta manera, le darán tiempo a Sanurukon y a los demás para practicar. En segundo lugar, se transferirán las Dragon Balls de Namek a ellos mismos. Frecer también les será transferido. Su atención fue atraída. Después de todo, las Dragon Balls de Namek son de mayor calidad, por lo que Frecer naturalmente elegiría este lado. Sin mencionar que tuvo que enfrentarse a él, y ahora debería estar furioso. No me gusta de ver favores. Lot acababa de terminar de hablar. Una enorme fluctuación de energía que la gente común podía sentir se extendió a toda la estrella azul. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Este olor extraño. ¿Por qué está tan oscuro? Obviamente era de día a hora, ¿verdad? Incluso si se viera afectado por la ausencia de la luna, no sería tan rápido. ¡Pay! ¡Alguien ayúdeme! No estaba acostumbrado a la gravedad, así que me golpeé contra el techo cuando me levantí. Incluso la gente corriente puede sentir esta maravillosa energía. En un apartamento de gran altura en la ciudad A, Yukino Sita Yukino, que estaba sentada en una silla del balcón leyendo tranquilamente una novela literaria, notó que el cielo despejado de repente se volvió negro. E inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Aunque al no haber luna, las 24 horas originales del día se redujeron a sólo 7 u 8 horas. Pero no oscureció tan rápido. Yukino Sita Yukino se levantó y miró por el balcón. Esos pares negros parecidos a perlas. Sus ojos temblaron bruscamente. A lo lejos, vio un increíble dragón gigante con una cabeza grande y una cola pequeña. Estaba flotando junto a la sede de la Asociación de Héroes. Otra rica segunda generación, Erisa Wamura, que también vive en la ciudad Ali, exclamó sorprendida. Entonces, ¿qué es eso? ¡Dragón dragón! Aizakai, que estaba esperando con Shinomiya Kaguya en la mansión Shinomiya, sostuvo firmemente la falda de sirvienta con su mano izquierda y sostuvo a Shinomiya Kaguya en sus brazos como una hermana con su mano derecha y susurró consuelo. Reprimió el miedo y miró por la ventana, adivinando con voz temblorosa. Camino. ¿Podría ser que eso sea un dragón divino? La entrada a la sede de la Asociación de Héroes. Bienvenidos a Bluestar, amigos de Namek. Lot levantó la mano y se acercó al gran anciano que era comparable en tamaño a un bicho raro. El gran anciano vaciló durante dos segundos y finalmente extendió su gran mano para estrechar la mano de Lot. Si quiere algo, dígaselo directamente al señor Fujiwara, de nada. Después de estrecharle la mano, Lot señaló al primer ministro Fujiwara detrás de él. Bienvenidos todos amigos extraterrestres, de ahora en adelante todos seremos una sola familia. El primer ministro Fujiwara se apresuró a dar un paso adelante para saludar. Se ven muy raros, todos tienen la piel verde bueno, pero los bichos raros se ven aún más raros. El niño emperador murmuró en voz baja. ¿Es este el dragón? ¡Qué exageración! Bangu puso sus manos detrás de su espalda y miró al dragón Namekiano con sorpresa en su rostro. ¿Se ha utilizado el primer deseo? Después de saludar al gran anciano, Lot dio un paso adelante nuevamente y le preguntó al joven Namek que estaba junto al dragón divino Polunga. Esta persona, recordó Lot, debería ser el Namek que se fusionaría con Piccolo en el futuro. El guerrero más fuerte. Recuerdo que su poder de combate rondaba los 40.000, ¿verdad? Pero parecía que su único papel era hacer que Frecer dijera la famosa frase. Mi poder de combate es 530.000. Pero eso fue unos años más tarde. Ahora, solo hay decenas de miles de poder de combate en el cielo. Nailu asintió levemente, la dragón ball de Namek puede conceder tres deseos. Usamos el primer deseo para transferir a todos los Namekianos a Bluestar. Quedan dos. ¿Se pueden hacer realidad tres deseos? Las palabras de Neru hicieron que todos los presentes cambiaran repentinamente sus expresiones. ¿Es tan increíble esta versión de dragón ball? Soga el segundo deseo es hacer una luna exactamente como la anterior. Nailu no dijo tonterías. Levantó la cabeza y le dijo muchas palabras a Volun que parecían estar en código morse, lo que hacía que la gente no pudiera entender. ¿De qué está hablando ese hombre verde? Tatsumaki preguntó con curiosidad a un niño Namek. Este es el idioma de nuestro planeta Namek, y Polunga solo escuchará los deseos expresados en idioma Namek. Después de escuchar esta explicación, las expresiones de Tatsumaki y los demás cambiaron ligeramente. ¿Existe tal regla? Bangu asintió con aprobación. Esto es bueno, puede evitar que las personas malvadas usen el poder de las dragón balls para hacer el mal. Tatsumaki resistió la tentación de poner los ojos en blanco y miró la espalda de Lot. ¿No está ahí el villano más grande? Después de que Nailu terminó de gorjear, Polunga escupió palabras humanas. Este deseo es muy simple. El cuerpo de Polunga liberó una luz dorada que alcanzó el cielo, atravesó la atmósfera de Blue Star y se vertió en el universo de la galaxia del sur. En unos segundos, se convirtió en una luna llena de color blanco plateado. En este momento, no solo los lugareños de Blue Star, también lo vieron los residentes de los planetas de la galaxia del sur. Después de muchos días, la brillante luna volvió a ocupar el centro del cielo nocturno. La luz de la luna de color blanco plateado volvió a caer sobre la tierra, como si todo lo que había sucedido antes fuera un sueño. Sin embargo, hace unas horas todavía estaba furioso. Desastres en la tierra. Y recordarles constantemente que lo que pasó antes es real. Dios, el poder del dragón, es realmente real. También pertenece al planeta pirata de la galaxia del sur. En el Sony, que acababa de emerger de las profundidades del mar, todos los miembros de los piratas de sombrero de paja estaban confundidos. Hay un último deseo, dilo rápido. Cuando la luna se recuperó, Polunga volvió a hablar. Esto dejó perplejo a Lot, porque realmente no se le ocurría ningún otro deseo. Pero, Lot no habló y el grupo de concejales y héroes detrás de él estaba un poco listo para hacer un movimiento. El emperador Tom pensó que estaba bien. Se utiliza para resucitar a héroes clase S muertos. Aunque muchas personas tienen un temperamento extraño, Tom D siente que la mayoría de ellos todavía tienen justicia en sus corazones. Pueden resucitar y continuar trabajando para la Hero Association o Blue Star. Pero Tom D no se atrevió a usar esto. Dilo. Porque es verdad que ofendieron a Lot. Viejo, tienes una buena relación con ese tipo, ¿verdad? Deja que te pida que vivas unos años más. Tornado miró de reojo a Bangu y dijo. Bangu negó con la cabeza. Eso es todo, no tengo ningún interés en la inmortalidad. Es mi deseo transmitir el puño de roca destructora de agua que fluye de generación en generación. No quieres darnoslo. Muchos miembros del Congreso gritaron por dentro. Pero no tuvieron el valor de preguntarle a Lot. ¿Por quién vas a venir a mí? Maestro, justo en ese momento, Genos se acercó a la puerta principal. Si pudiera, tengo un deseo. Vaya. Lot miró ligeramente de reojo. Entonces estás de acuerdo. Al ver que Lot aceptó la solicitud de Genos, el sabor amargo de muchas personas casi se desbordó de sus rostros. Pero no sorprende que Genos haya sido un fiel partidario de Lot de principio a fin. Lot estará de acuerdo con él. La petición nos sorprende en absoluto. Al mismo tiempo, la señora Yukinosita, Yuki Shoso, Kashiwa Saki Tenma y otros también se dieron cuenta de que en Blue Star, cosas como el poder, el dinero y los activos no son importantes en absoluto. Tu estatus en Blue Star ya sea alto o bajo depende completamente de si eres una persona de Lot o no. Porque la luna de la galaxia austral ha sido reparada. La gravedad y el desfase horario de Blue Star también han vuelto a la normalidad. Aunque todavía hay miedo en mi corazón. Pero todavía hay muchas personas de Blue Star que viven en la ciudad y se acercan a la sede de la Asociación de Héroes. Mucha gente ha adivinado que el monstruo que aparece junto a la sede es el dragón que Lot dijo antes en el grupo de chat, que puede conceder el deseo de cualquiera. Aunque estaban muertos de miedo de Lot. Pero ¿cómo se dice algo? Mientras haya una ganancia del 300%, la gente se atreve a correr el riesgo de ser ahorcada. ¿Y los beneficios que puede obtener Dragon Ball son más del 300%? Esa es una máquina de los deseos que puede conceder cualquier deseo. En Iyakiritsugu del planeta Santo Grial ya estaba veando, ¿verdad? En la escena, Genos, que obtuvo el consentimiento de Lot, se acercó a Shenlong, levantó la cabeza y dijo. Shenlong, mis familiares asesinados, espero que puedan devolverles la vida. Tan pronto como salieron estas palabras, los rostros de innumerables personas en Bluestar cambiaron. Porque lo que Genos prometió fue exactamente el deseo que muchos de ellos anhelaban. Incluso Nakano Sanju, que tenía una relación con Lot, y las cinco hermanas que la rodeaban, no podían respirar. Les faltaba el aire de forma incontrolable. Porque también tenían a alguien a quien querían resucitar. Su madre, reina Nakano. Justo ahora, las otras cuatro hermanas habían discutido pedirle a Sanju que hiciera más cómodo el servicio de Lot. Déjelo ayudar a resucitar a su madre en el futuro. Hace que Sanju quiera morir de vergüenza. Pero parece que podemos intentarlo. En la escena, Neru tradujo las palabras de Genos al Namekiano y se las transmitió a Polunga. No, solo puedes resucitar a una persona a la vez. Pero al segundo siguiente, Polunga negó con la cabeza y se negó. Genos mostró una cara de sorpresa. ¿Qué demonios? ¿No dijiste que las bolas de dragón de Namek son de gran calidad? ¿Por qué eres tan tacaño? Entonces, resucitemos a mi hermana primero. Genos dudó un momento y decidió. En cuanto a sus padres, le pedirá a la maestra que le permita usar Dragon Ball para revivirlos más tarde. Después de escuchar esto, Polunga asintió y comenzó a reunir fuerzas. En este momento, no era solo el propio Genos. Los demás también contuvieron la respiración con nerviosismo. ¿Podrán finalmente ver el milagro de la resurrección de los muertos? Sin embargo, unos segundos después, Polunga volvió a negar con la cabeza. No su alma ha reencarnado y no puede resucitar en esta situación. Los ojos de Genos se entrecerraron bruscamente cuando escuchó esto. Bajo el enorme golpe, se tambaleó y cayó al suelo. ¿Por qué pasó esto? Por primera vez, encontró una manera de resucitar a su familia y fue posible respetar a su maestro de toda la vida. Dos cosas felices las cosas se superponen y estas dos alegrías pueden traerme más felicidad. Este debería haber sido un momento de felicidad como un sueño, pero ¿por qué se volvió así? Y Gia no es el único que está decepcionado con North, así como Nakano Maruo, Kasiwa Sakitema y otros que están detrás. Aunque no tienen la oportunidad ahora, originalmente planearon complacer a Lot cuando tuvieran la oportunidad en el futuro. De esta manera, podrán tener la oportunidad de utilizar Dragon Ball para resucitar a su esposa muerta. Sin embargo, las palabras de Polunga destrozaron por completo sus esperanzas. Después de todo, según la información dentro de la Asociación de Héroes, la familia de Genos fue asesinada hace tres años. Todos han reencarnado. Su difunta esposa falleció antes, sin mencionar. Genos, que estaba arrodillado en el suelo, derramó lágrimas en silencio en sus ojos. De repente sintió una gran mano presionando su hombro. Volvió la cabeza y vio a Lot que lo miraba. ¡Guau! 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 Genos ya no pudo contener el dolor en su corazón. Abrazó los hombros de Lot, presionó su frente contra su pecho y lloró incontrolablemente. Se vio al autor dándole palmaditas en la espalda a Genos para consolarlo. Busuji Masaeko, Nakano Miku, Fujiwara Chika y otras mujeres estaban sonando las campanas de alarma internas. De repente sentí que lo que debía tener en cuenta podrían no ser esas perras coquetas de afuera. Después de unos diez minutos, Genos finalmente se recuperó. Aunque mi familia no puede resucitar, ya que han reencarnado, espero que puedan vivir una vida mejor en la próxima vida. Todavía tengo que seguir mi propio camino y caminar por el camino de seguir constantemente al maestro. ¿Tiene algún otro deseo? Porunga volvió a preguntar. Entonces espero tener un cuerpo humano normal. Después de que su deseo más deseado no pudo realizarse, Genos solo pudo conformarse con la mejor opción. Un miembro de la Cámara de Representantes desde la retaguardia y la multitud que vino en secreto y espiaron desde la distancia casi mueren asfixiados con su propia saliva. No, no es. ¿Puedes conceder tantos deseos? ¿Qué tipo de deseo estás pidiendo? Es un desperdicio. No me lo des. Ah, la comisura de la boca de Lot se curvó ligeramente. Genos pediría este deseo porque lo esperaba. Con su cuerpo mecánico, su fuerza es realmente superior a la de la mayoría de las personas. Puede resucitar con solo una cabeza. Pero hay un defecto fatal. Es decir, la fuerza no se puede mejorar mediante la práctica. La altura que puede alcanzar la fuerza depende enteramente del nivel de ciencia y tecnología. Este deseo es demasiado simple. Porunga hizo un gesto de aprobación y luego exhaló su vitalidad. Rozó el cuerpo de Genos. Los brazos compuestos de mechas de oro negro se convirtieron en brazos musculosos que no se diferencian de los de la gente común en un abrir y cerrar de ojos. De esta manera, puedo alcanzar un reino superior bajo la guía de mi maestro. Genos apretó los puños con entusiasmo. Mientras hablaba, Genos se volvió para mirar a Lot. Maestro, por favor comience a entrenarme desde cero mañana. Lot le devolvió la sonrisa después de escuchar esto, sin decir nada. Tu deseo se ha hecho realidad, adiós. En solo unos segundos, el cuerpo de Polunga se convirtió por completo en luz sagrada, convirtiéndose en siete rayos de luz y dispersándose por todos los rincones de la estrella azul. Vete a casa. Ya no hay necesidad de quedarse aquí, Lot se dio la vuelta y se fue. ¿Sí? Sí. Genos y Busuji Masae correspondieron al unísono, siguiendo de cerca a Lot. Vieron como la espalda del hombre se desvanecía. Todos sabían que el destino de Bluestar cambiaría por completo en este momento. Maldita sea. Dirígete a Bluestar ahora. Dos días después, Freser llegó al planeta 45. Como gobernante, Freser era como una musaraña, maldiciendo furiosamente. Debido a que el planeta 44 anterior fue destruido por uno de sus misiles, se transfirió temporalmente a este planeta. Pero, Rey Freser, tanto las Dragon Balls de la Tierra como las Namek Dragon Balls fueron utilizadas por ese Saiyajin, ¿verdad? Hinyu reprimió su miedo y dijo. Según lo que dijo el tipo antes, el próximo uso tardará cinco años. No importa. Freser dijo enojado. Puedo capturar completamente la estrella azul por adelantado y ponerla bajo mi dominio. Cuando las Dragon Balls estén listas para usar, puedo sacarlas y usarlas. Además, Lot se había humillado una y otra vez en el grupo, lo que enfureció mucho a Friesa, quien decía ser el emperador del universo. Si no hubiera matado a ese maldito mono de pelo verde con mil cortes, simplemente moriría en este aliento. No bajes. Friesa arroba Lot. Mono de pelo verde, siéntete honrado, vendré personalmente a Bluestar para ser tu verdugo. En una montaña profunda en Bluestar, está entrenando congenos. Luego de recibir este mensaje, Lot mostró una sonrisa maliciosa en su rostro. Envió su ubicación sin responder. Los miembros de la Asociación de Héroes de Bluestar quedaron estupefactos. Enviar la ubicación directamente. El pánico en los corazones de la gente corriente era aún más intenso. No hace falta decir que, aunque no han visto la fuerza de frecer con sus propios ojos, también saben que él gobierna toda la galaxia occidental. Esto por sí solo es suficiente para demostrar la fuerza de este emperador del universo. Tan pronto como la vida vuelve a la normalidad, empiezas a buscar emoción. ¿Ya? Maestro, antes ignoraste a Boros, ¿por qué lo hiciste de nuevo esta vez? Genos, que estaba haciendo flexiones con una enorme roca de casi 10 metros de altura en su espalda, preguntó confundido. Boros también le pidió a Lot que le enviara un mensaje para pelear con él antes. Lot ni siquiera le prestó atención. ¿Por qué su actitud hacia frecer es tan diferente? Espero que ese pervertido pueda ser la clave para superar mi cuello de botella. Lot dijo con una sonrisa. Genos, que sudaba profusamente, se sorprendió un poco y luego recordó lo que Lot le dijo después de una sesión de entrenamiento hace medio año. Super Saiyan. Genos también sonrió. Frecer debería sentirse honrado de ser el trampolín para el avance de los maestros. Planeta Frecer 45. Frecer, que estaba casi furioso, se echó a reír al ver el mensaje de posicionamiento enviado por Lot. Dodoria, Sabo, Vegeta y otros secretamente encogieron el cuello. Para ser honesto, en la atmósfera actual, la sonrisa de Frecer da más miedo que su ira. Está bien, está bien, eso es genial. Parece que este mono Saiyajin salvaje no conoce mi fuerza a sus espaldas, y es el más fuerte del universo. Ya que estás buscando activamente la muerte, entonces te ayudaré. Casi se puede decir que Frecer, que gobierna la galaxia occidental y tiene más de 100 planetas bajo su mando, es la persona con más experiencia en navegación espacial de todo el grupo. Pero aún así, déjalo ir a una galaxia que no conoce y se encontrará en innumerables situaciones. Todavía era un poco difícil encontrar un planeta en la galaxia. Frecer pensó que Lot elegiría fingir estar muerto. Pero, inesperadamente, las pelotas de este mono eran más grandes de lo que esperaba. Envió directamente la ubicación. En la gran nave espacial, Frecer dijo fríamente. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a Bluestar? Dodoria respondió rápidamente. Sí, Rey Frecer, según las coordenadas dadas por el mono salvaje, tomará entre tres y cuatro meses. Frecer dijo con una cara oscura. ¿Vas a tolerar que ese mono de pelo verde salte por tanto tiempo? Maldita sea, no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero, para ser honesto, esto es bastante rápido. Si no tienes una ubicación, debes buscar aleatoriamente en una galaxia desconocida. Sería bastante bueno encontrarlo en tres años. ¿Estás tan ansioso por vivir para siempre? Frecer. Una voz que era muy similar a la de Frecer, la de un hombre y la de un eunuco vino desde la puerta de la sala de mando. Los confidentes de Frecer y el equipo Hinyu en la habitación temblaron y de repente mostraron expresiones de incredulidad al enfrentarse a Frecer. Una expresión más asustada. Gu, señor del azúcar. Comparado con la baja estatura de Frecer, parece más alto y más delgado. Su piel es la misma que la de Frecer, compuesta de blanco y morado. Es solo que la piel de frieza es principalmente blanca, con púrpura como complemento. Y este ya lo el diablo es al revés. ¿Simplemente estás furioso por haber sido regañado por ese Saiyajin, o quieres tragarte la Dragon Ball por ti mismo? El rostro de Frecer se volvió más oscuro que antes. ¿Qué quieres decir? Gula. Este demonio de hielo que se parece mucho a él, pero es más alto y más delgado, es su hermano Gula. No solo es más alto, sino que su fuerza también está muy por encima de él. He detenido la fuerza Hinyu que acabas de enviar a la tierra. Un tipo se atrevió a objetar mis palabras y dijo. Fue el rey Frecer quien nos pidió que fuéramos a Bluestar. Fue asesinado por mis hombres. La boca de Gula se curvó con malicia, levantó el pulgar y señaló detrás de él. Frecer miró hacia arriba. Vio a los cinco Hinyu parados afuera de la puerta con expresiones de miedo en sus rostros. Oh no, ahora solo quedan cuatro personas. Gudu no está aquí, por lo que sabe que lo mataron sin siquiera pensarlo. No solo partiste personalmente hacia Bluestar, sino que también enviaste al equipo Hinyu a la tierra. Friesa, planeas apoderarte de las Dragon Balls de Bluestar tú mismo y al mismo tiempo dejar que el equipo Hinyu destruya la tierra. ¿Estoy en lo cierto? Gula se acercó a Frecer con una sonrisa y la diferencia de altura se reflejó aún más. ¿Cómo podría Gula no adivinar los pequeños pensamientos de su hermano? Tal como dijo Lot antes en el grupo de chat, si el gran anciano realmente aceptó pertenecer a Frecer y dedicarle las Dragon Balls, no hay forma de que Frecer pueda cumplir su promesa. Cuando se dé cuenta de su deseo de inmortalidad, cambiará de manos y matará a todos los Namekianos. Por eso un tonto así nunca permitiría a otras personas la oportunidad de vivir para siempre. Es por eso que Frecer iría personalmente a Bluestar para obtener las Dragon Balls de la mano de Lot. Luego enviaría al equipo Hinyu a destruir la tierra. Por supuesto, cuando usa Bluestar. Después de que Dragon Ball de Star cumpla su deseo de inmortalidad, también destruirá a Bluestar. De esta manera, solo él, Frecer, será inmortal en el universo. Gula. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres pelear conmigo aquí? Frecer miró a Gula. Todos nacieron del mismo padre y Frecer no se molestó en fingir ante él. Al escuchar la palabra pelea, los extraterrestres presentes casi se mojan los pantalones. Estas dos personas si hubiera una pelea, este planeta definitivamente desaparecería. ¿Tendría alguna posibilidad de escapar? Jaja ¿Por qué tomaría medidas contra mi querido hermano? En este momento, debemos trabajar juntos para permitir que nuestra familia no solo ocupe el pequeño lugar de la galaxia occidental, sino el universo entero. Gula se burló. Tú ve a buscar la Dragon Ball de la Tierra, yo iré a Bluestar. Usted chico. Frecer estaba tan enojado que casi apretó los dientes. Sin embargo, Gula obviamente no vino a discutir con Frecer, sino que simplemente dio un aviso unilateral. Después de decir esto, dejó a Frecer con varios de sus hombres. Astronave. Si Lot estuviera aquí, me temo que Fang Xiaokin estaría poseído y suspiraría. Mierda. ¿Frecer fue a la Tierra? ¿Gula vino a la Estrella Azul? Realmente no esperaba este desarrollo de la trama. Solo se puede decir que viajar en el tiempo no se puede predecir todo. Un mes después. Ero News, el periódico más vendido de Bluestar, informa. Ante la cálida invitación del primer ministro Fujiwara, el gran anciano de Namek se convirtió oficialmente en el máximo consejero de la Asociación de Héroes. Al mismo tiempo, su quincuagésimo hijo y único guerrero Namekiano, Nailu, reemplazará al que murió en el cumplimiento del deber. Metalknik Dr. Vaufoi, se convierte en el nuevo héroe clase S número 5. Kazumiga Okashiu viaja en el Shinkansen desde la ciudad F a la ciudad A para prepararse para la escuela. Kazumiga Okashiu estudia en la Academia Shuchino vive en la ciudad A. Después de todo, la ciudad A es la sede de Leage of Legends. Es todo azul. Shinkshin es reconocida como la ciudad con el factor de seguridad más alto. Por lo tanto, los precios de la vivienda naturalmente han aumentado. Aunque Kazumiga Okashiu es considerada una novelista ligera de éxito moderado, los precios de la vivienda allí todavía están mucho más allá de su capacidad financiera. Vi informes relacionados en mi teléfono móvil. En ese momento, Kazumiga Okashiu no pudo evitar revelar una sonrisa sarcástica en su encantador rostro. Murió en el cumplimiento del deber. Esta palabra es muy elegante. ¿Crees que la gente de Blue Star es ciega? No estaba Vaufoi bajo las instrucciones de Lot. ¿Fue asesinado por Genos? Todo el mundo sabe la razón por la que fue blanqueada de esta manera. La actual asociación de héroes es solo un siervo de Lot. En este momento, el tren ha entrado en la ciudad B y se acerca a la ciudad A. Y en la distancia cuando vio el miserable estado de la ciudad A desde la distancia. Kazumiga Okashiu no pudo evitar mostrar una sonrisa complicada y susurró para sí mismo en voz baja. ¿Cómo será este planeta en el futuro? En menos de dos meses han pasado demasiadas cosas. Primero, la experiencia de vida de Lot quedó expuesta, fue atacado por la asociación de héroes y luego fue asesinado. Luego la luna volvió a explotar y el planeta entero, o no, se dice que toda la galaxia cayó en el caos. Luego, hace dos días, la luna fue reparada por algo llamado Dragon Ball. Todo ha vuelto a la normalidad, al menos parece que está de nuevo a la normalidad. Pensando en los últimos dos meses, Kazumiga Okashiu no pudo evitar suspirar en su corazón. Ninguna novela puede contener una trama tan apasionante. Y esto aún no ha terminado. Aunque una niña como Kazumiga Okashiu, excepto por su rostro y su talento literario, que es casi inútil en esta era, básicamente no tiene voz y voto en el grupo de chat del universo. Pero todavía suele bucear en grupo. Esos grandes siempre pueden hacer algunos comentarios que no sorprenden pero que nunca pararán. A menudo proporciona una inspiración inesperada para las novelas de Kazumiga Okashiu. Sin embargo, no hace mucho vi el apasionado enfrentamiento entre Lot y Friesa. Especialmente viendo que Lot envió directamente la ubicación de Blue Star a Frecer. Kazumiga Okashiu casi lloró a través de la pantalla. Jefe, si quieres pelear, ve al estudio de baile, o no, ve al espacio exterior. No nos metas a nosotros, bastardos callejeros, en esto. Según la ciencia popular de los profesionales del grupo, el monstruo llamado Frecer gobierna más de 100 planetas. Con la capacidad cerebral de Kazumiga Okashiu, ni siquiera podía imaginar qué clase de monstruo era. Auge. Mientras Kazumiga Okashiu pensaba salvajemente. De repente sentí que el mundo daba vueltas, tropecé y caí al suelo. Oh. Kazumiga Okashiu dejó escapar un grito de dolor. Golpeó la ventana directamente. Abrió los ojos con dolor y descubrió que todo el tren daba vueltas. Muchas personas se habían caído y sufrieron heridas sangrientas. Tuvo suerte, golpeó la ventana. La posición en el cuerpo es la parte más carnosa del cuerpo. No los puntos clave como la cabeza. No hay nada grave excepto un pequeño esguince. Qué raro, raro. Justo cuando Kazumiga Okashiu resistió el dolor y quiso levantarse para ver qué pasaba, los pasajeros en el carruaje de repente dejaron escapar exclamaciones desgarradoras. El rostro de Kazumiga Okashiu cambió repentinamente y miró hacia afuera. Encontró un pájaro más grande que el tren. También hay un cien pies enorme y delgado que pone la piel de gallina. Ha sido fuertemente atado al carruaje. Lo que hace que el cuero cabelludo de la gente hormigue aún más es que este cien pies tiene rostro humano. No hay duda de que es un bicho raro. Mirar. Cuando el cien pies con rostro humano se acercaba cada vez más a él, Kazumiga Okashiu estaba extremadamente asustado y al mismo tiempo, no pudo evitar llorar y sonreír amargamente. Me olvidé de estos tipos. Ella acababa de estar pensando en lo que haría si ese monstruo, Frezer, realmente viniera a Bluestar. Sin embargo, la realidad le dijo de inmediato que no había necesidad de esperar a que llegara Frezer, un enemigo extranjero. Las preocupaciones internas del bicho raro son suficientes para acabar con la vida de gente corriente como ellos. Las personas que tomaron el tren con Kazumiga Okashiu también estaban tan asustadas que gritaron. ¡Ah! ¡Ayuda! Estrafalario. Hay un bicho raro. ¡Héroe! ¿Dónde está el héroe? Al ver a un bicho raro, la primera reacción es pedir ayuda a un héroe profesional. Esto se ha convertido en un hábito de toda persona de Bluestar. Kazumiga Okashiu también soportó el dolor en su tobillo y sacó su teléfono móvil para llamar a la policía de la Asociación de Héroes. Teléfono. De repente, el monstruo cien pies frente a mí movió su larga cola y golpeó a todos los pasajeros, incluido Kazumiga Okashiu. Kazumiga Okashiu estaba tan asustada que giró la cara hacia el otro lado y cerró los ojos con fuerza. Después de todo, ella era solo un ser humano. Una chica de 18 años. Sin embargo, después de unos segundos, la muerte imaginada no llegó. Ella ni siquiera sintió un rastro de dolor. Kazumiga Okashiu reunió el coraje para abrir los ojos y miró hacia adelante. Encontró una luz verde claro que cubría el largo cien pies. En la cola, protegió una gran mano invisible, bloqueando al oponente a medio metro de él. Rápido, huye. Girando su cabeza en la dirección del grito, Kazumiga Okashiu vio una belleza cuya figura no le era familiar, y cuyo rostro era incluso tres puntos más maduro y encantador que el suyo. Kazumiga Okashiu y otros pasajeros reaccionaron rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Pensando de nuevo, se dio la vuelta y huyó en la dirección opuesta a donde estaba el monstruo cien pies. Mientras Kazumiga Okashiu corría, se volvió para mirar a la belleza madura que era unos años mayor que ella y pensó para sí misma. Recuerdo que ella era la hermana menor de Shudering Tatsumaki la que ocupa el primer lugar en la clase B. Fubuki controló la telekinesis y apenas resistió el ataque del monstruo cien pies. Sin embargo, después de aguantar aproximadamente medio minuto, al final, todavía se tambaleaba y ya no podía mantener su poder mental. El monstruo cien pies aprovechó esta oportunidad, aumentó aún más su fuerza y azotó a Fubuki con fuerza. ¡Oh! Al escuchar el grito de dolor de Fubuki detrás de él, Kazumiga Okashiu se detuvo inconscientemente. Se dio la vuelta y vio que el monstruo cien pies se acercaba cada vez más a él. Después de apretar los dientes, decidió darse la vuelta y volver corriendo. ¡No! Uno en la clase B, Fubuki del infierno. En ese momento, el monstruo cien pies que estaba cerca de Fubuki dijo. Te conozco, has estado viviendo a la sombra de tu hermana, un héroe débil y miserable. Cuando escuchó la palabra hermana, el miedo original en los ojos de Fubuki instantáneamente se convirtió en ira sin fin. Esta es la palabra que menos quiere mencionar. Sentipede Monster volvió a decir. Mi nombre es Sentipede Junior, si quieres sobrevivir, te daré la oportunidad de convertirte en un monstruo. La expresión de Fubuki cambió repentinamente de la ira al shock. ¿Qué dice este cien pies? ¿Convertirse en un bicho raro? Estrépito. Antes de que Chuik-Sue pudiera responder, una piedra golpeó a Junior Sentipede entre las cejas. Aunque no causó ningún daño al oponente, también llamó la atención de Junior Sentipede. Fubuki y Sentipede volvieron la cabeza al mismo tiempo. No muy lejos, vi a Kazumiga o Kashiyuu sosteniendo algunas piedras en su mano y gritándole al monstruo cien pies. Hola. Feo. Hacia aquí. Fubuki palideció de miedo. ¿Qué estás haciendo? Huir. Muerte en la corte. Sin embargo, la posición donde se encontraba Kazumiga o Kashiyuu no requería que Sentipede se moviera en absoluto. La larga cola, que era tan grande como un tren, giró en el aire y azotó hacia la chica de las medias negras como un látigo. El rostro de Kazumiga o Kashiyuu se puso pálido. Ella ni siquiera lo sabía. ¿Por qué haces cosas tan sin sentido? ¿Quieres devolver un favor o es un momento de compasión? Pero no importa de qué manera sea, Kazumiga o Kashiyuu no se arrepiente. Justo cuando Kazumiga o Kashiyuu pensó que esta vez realmente iba a morir aquí. Vaya, la luz de una espada cayó del cielo. La hoja de la espada reflejó la luz fría bajo la luz del sol y cortó la cola del cien pies junior. Al segundo siguiente, Kazumiga o Kashiyuu y Fubuki reconocieron al portador de la espada. Buzuhima-san. Buzuhima-san. Casualmente, ambos también conocen a Buzuhima-saeko. Él es Kazumiga o Kashiyuu se debe a que el otro está en la misma escuela y en el mismo grado que él, y los dos también son las dos flores de tercer año de la Academia Shuchi. Y Fubuki siempre quise reclutar a Buzuhima-saeko para el equipo Fubuki, pero nunca lo logré. Cuánto tiempo sin vernos, señorita Fubuki, o Kazumiga o Kazan también está aquí. Buzuhima-saeko, que sostenía un tachi, les devolvió la sonrisa a los dos. Ah, Junior Centipede, que hace un momento era el perseguidor, se convierte en el perseguido en una escena. Con una de sus colas cortadas, gritó de agonía y se balanceó salvajemente cuando solo le quedaban dos tercios de su cuerpo. En ese momento, otra imagen secundaria cayó del cielo. Una mano presionó la garganta de Junior Centipede, golpeándola con fuerza contra el suelo. El diablo transforma a las personas. Las expresiones de Kazumiga o Kashiya y Fubuki cambiaron repentinamente de nuevo. Pero ahora es un poco reacio a llamar a Genos un kiborg diabólico. El cuerpo del mecha previamente blindado desde el cuello hacia abajo ha desaparecido. Lo que está expuesto es lo mismo que la gente común. Músculos extraños y fuertes con venas abultadas. Aunque el brazo derecho de Genos, que sostenía el cuello del aprendiz de cien pies, ya no era un brazo mecánico, al segundo siguiente su palma todavía liberó una explosión de llama de color rojo anaranjado. Auge. La luz roja se disparó hacia el cielo y explotó en respuesta. Solo dos tercios del cuerpo de Centipede se convirtieron en fragmentos por todo el cielo durante la detonación. La onda expansiva causada por la explosión lanzó por los aires a Kazumiga o Kashiyuu, que no tenía capacidad de lucha, y estuvo a punto de caerse de las vías del tren. Ella se cayó del puente. Afortunadamente, en este momento, una mano grande agarró a tiempo el cuello del uniforme escolar de Kazumiga o Kashiyuu y la empujó hacia el suelo. Kazumiga o Kashiyuu giró la cabeza en estado de shock. Cuando vio claramente el rostro de la otra persona, quedó atónita. Boca grande. Arigado. Después de estar aturdido durante mucho tiempo, Kazumiga o Kashiyuu finalmente recobró el sentido y dijo gracias aturdido. Inesperadamente educado, he cambiado un poco mi opinión sobre ti. Los ojos del Ote se detuvieron en Kazumiga o Kashiyuu unas cuantas veces más. Kazumiga o Kashiyuu y Yukino Sita Yukino, estas dos personas eran conocidas como las dos mujeres de lengua más venenosa en el mundo del cómic en sus vidas anteriores. Sin embargo, si los comparas con atención, todavía existen ciertas diferencias. Aunque Kazumiga o Kashiyuu tiene una lengua venenosa, puede distinguir claramente al objetivo. Por lo general, solo habla con veneno a dos tipos de personas. Se trata de una persona que se ha convertido en una persona madura. Sabe que la otra persona no se enojará si ella es un poco venenosa. El otro tipo son sus pretendientes que lamen perros. Como estos tipos no son despiadados, siempre piensan que tienen una oportunidad. Con el resto de ellos, ella básicamente adopta una actitud tibia. En cuanto a Yukino Sita Yukino, es básicamente un ataque indiscriminado. Inconscientemente lastimará a todos los que conozca. Sin embargo, parece ser amado inesperadamente por cierto gato y autor invitado. Es porque cuanto más lo regañas, más se emociona. Pero deberías haber huido ahora mismo, de lo contrario, no habría sido en vano que el Fubuki hiciera tanto esfuerzo para salvarte. Aunque Kazumiga o Kashiyuu regresa para ayudar, la trama parece bastante apasionante. Pero si lo piensas detenidamente, encontrarás que esta operación es realmente estúpida. Fubuki originalmente arriesgó su vida solo para salvarte, pero regresaste. ¿Qué pasa con la otra parte? No fue en vano el rescate. Y, Kazumiga o Kashiyuu también se dio cuenta en ese momento de que lo que acababa de hacer era bastante estúpido. Lo dije casualmente, no pienses demasiado. Lote hizo un gesto con la mano. Aunque el comportamiento de Kazumiga o Kashiyuu parece un poco estúpido desde un punto de vista racional, desde un punto de vista emocional, demuestra que es una buena persona. Un simple monstruo del nivel de un tigre no podría ser derrotado de un solo golpe. Dejando a un lado el último fragmento que tenía en la mano, Genos levantó los ojos y miró a Busujima Saeko. Por alguna razón, no le gustaban las mujeres que seguían a Lot. No digas eso, Genos. Lote pasó junto a Kazumiga o Kashiyuu y se rió entre dientes. Aunque este tipo solo está en el nivel de tigre, todavía está muy cerca del nivel de fantasma entre los niveles de tigre. Saeko ya ha hecho un buen trabajo. De todos modos, Lot no puede entender cómo Kurosaki Ichigo evolucionó del nivel de oficial jefe al nivel de capitán en medio mes. ¿El planeta de la muerte se está fortaleciendo con más híbridos? Sí. Genos asintió. Busujima Saeko miró a Lot con ojos tiernos y luego levantó la mano hacia Fubuki, que aún no se había levantado. ¿Sinta tonta? Señorita Fubuki. Gracias gracias. Fubuki extendió su mano y se levantó con la ayuda de Busujima Saeko. Kazumiga o Kashiyuu miró a estas personas aturdido. Aunque ha estado acostumbrado durante mucho tiempo a existencias sobrenaturales como héroes y monstruos, solo hoy se dio cuenta de ello. Son completamente diferentes de su propio mundo. Gente. Señor. El grito familiar hizo que Kazumiga o Kashiyuu se diera vuelta inconscientemente. ¿Eh? Ese no es el que vino a pedir un autógrafo en su sesión de autógrafos hace más de un mes. ¿Qué pasa? Lot también inconscientemente volvió la cabeza. Casi se rió. Hablar claro. Figura normal, ropa normal, apariencia normal en resumen, no importa cómo se mire, es normal. Pero él es una existencia famosa en el manga. Es el víctima número uno de los fanáticos del anime y el capitalista número uno de los cómics del AREN. Hay una existencia que incluso a cierto gato no le gusta. La primera persona en la segunda dimensión que finge estar confundida mientras finge entender es Liu Kaiwei en el manga. Akinidori y Yalun. Para ser honesto, casi todos los fanáticos del AREN fingen estar confundidos y al mismo tiempo pretenden comprender. Una habilidad imprescindible para el maestro. Y Tomakoto, Asegawa Kotaka, Uesugi Futarou quien no es un maestro en fingir estar confundido. Sin embargo, en comparación con el que tengo delante, su pureza sigue siendo demasiado baja. La gente no solo pretenderá entender. Tiene cuatro o cinco personajes femeninos dando vueltas aturdidos, y también puede usar esto para hacerlos trabajar gratis. ¿Luho pasó algo interesante? Al ver la sonrisa maliciosa en el rostro de Lot, Busuji Masaeko preguntó con curiosidad. Jaja, está bien. Lot coqueteó con Busuji Masaeko. Aunque no sabía lo que Lot iba a hacer, aún así se acercó obedientemente. Si los sentimientos de Busuji Masaeko por Lot fueran un poco como los sentimientos de Inamorimomo por Aizen. Ahora ha superado por completo los sentimientos de Inamorimomo por Aizen. Al menos Aizen le pidió a Inamorimomo que se suicidara. Es posible que Inamorimomo todavía dude. Pero Busuji Masaeko realmente no dudará en absoluto. ¿Qué? Busuji Masaeko se sonrojó inmediatamente después de darle un mordisco. ¡Aaah! Luo, ¿qué estás haciendo? Ella sigue siendo una niña pase lo que pase, ¿verdad? ¿Cómo pudo hacerlo frente a tanta gente? Puedo hacer lo que yo quiera. Amo a quien nunca finge. La sonrisa de Lot gradualmente se volvió más salvaje. Fubuki parecía estupefacto. Sintió que el personaje de Lot era más extraño de lo que pensaba. Genos parecía tranquilo. En su opinión, la maestra es tan perfecta, por lo que debería encontrar a más mujeres que utilicen este talento excepcional. Los genis se transmitirán. ¿Pero qué tipo de mujer buscas? Como discípulo, debes buscar cuidadosamente al maestro. Cualquier mujer sin escrúpulos puede llegar a aprovecharse del profesor. ¿Y qué? Kasumiga o Kashi Yumi Rualu aturdido. Especial. Si hubiera escuchado las palabras de Lot antes, definitivamente habría pensado que era un cabrón. Pero ahora lo que dijo tiene sentido y ni siquiera puedo refutarlo. Aunque Alice y Nakiri ya estaban regañando a los cerdos Lotus en su corazón por no poder comer paja fina, todavía sonreía y asentía continuamente. Este es el pastel de zanahoria con trufa negra, mi última investigación sobre cocina molecular. Por favor pruébalo. Nakiri y Alice dejó el plato en su mano. Wosh, acababan de servir el plato. Genos y Busugi Masaeko de repente se levantaron de un salto. El primero abrió su mano para condensar balas de luz de color rojo anaranjado, y el segundo sacó el tachi de su cintura. Nakiri y Alice se tambaleó asustada y su pequeño trasero cayó directamente al suelo. No, no, incluso si mi comida no es de tu agrado, no matará a la gente, ¿verdad? Boom, sonó una explosión ensordecedora. Al costado de la cafetería la pared quedó destrozada por el impacto. Incluyendo a Fubuki, un grupo de héroes clase B del grupo de Fubuki que acaba de asumir el cargo hoy mientras el equipo de seguridad de la Academia Shuchi volaba hacia atrás a la cafetería. En el segundo siguiente, cayeron al suelo avergonzados junto con la grava. Wang Wu. Antes de que los casi mil estudiantes en la cafetería pudieran reaccionar ante el shock, solo se escuchó un fuerte rugido, como el rugido de una bestia roja. E inmediatamente después, un monstruo con una melena de color rojo oscuro a casi negro y seis pupilas de color blanco puro en la cara, parecido a un canino pero comparable en tamaño a un mamut antiguo, entró corriendo en la cafetería. Raro raro. Los estudiantes 0-7 finalmente recobraron el sentido y gritaron desde sus almas desesperados. Genos y Busuji Masaeko salieron corriendo al mismo tiempo, y las bombas de fuego condensadas y la luz de la espada se lanzaron al mismo tiempo. Sin embargo, golpear a este monstruo con forma de perro no tuvo ningún efecto excepto levantar dos volutas de polvo. La que recuerdo es Pochichan. Lot levantó levemente los ojos y, después de recordar por un momento, gritó el nombre del perro gigante gato negro. Poch, apodado Poch en crecimiento y transición. En la asociación extraña de nivel dragón, su fuerza también se puede clasificar al menos entre los cinco primeros. La razón por la que Lot puede recordar su nombre es por la relación entre este perro y un terror social rosa. Si esto fuera colocado en el planeta Pokémon, sería al menos un dios de nivel 1, ¿verdad? El atributo probablemente sea fuego. Lot se rió y dijo. Carrera rápida. Todos, corran. Ayama Ayato gritó con el rostro pálido. Su equipo en vivo estaba sentado muy cerca de donde entró Pochi. Ahora el cabello negro de Pochi casi se pegaba a sus caras. Sin mencionar al equipo en vivo, toda la cafetería. Los estudiantes estaban tan asustados que se dieron la vuelta y salieron corriendo por la puerta. Hola. Para. Fubuki, con sangre todavía goteando de su cabeza, gritó un recordatorio. Esto fácilmente podría provocar una estampida. Sin embargo, desafortunadamente, la estampida provocada por el hombre aún no había ocurrido. Tobe Sho, que estaba a cargo del equipo, tropezó y cayó. Fue aún peor. Sí, su cabeza golpeó la pata trasera de Pochi. ¿Wangu? Pochi se giró para mirarlo. Las lágrimas y los mocos de Tobe Xi'an volaron por su nariz y estaba tan asustado que no pudo decir una palabra. Lot-san, por favor salva a Xi'an. Ayama. Ayato estaba enfermo y corrió al médico y le gritó a Lot. Sin embargo, como Yuigama Yuya adivinó. Lot no hizo nada, solo se quedó allí y observó. También se metió en la boca un trozo de palomitas de maíz. Entonces, Pochi-chan usó cola de hierro. La Pochi-chan tipo fuego más usó cola de acero en el tipo normal Tobe Sho. Efecto excepcional. Vale, solo una broma. No es una cola de acero en absoluto, es solo un barrido con esa gran cola de pelo negro. No hay efectos especiales para los movimientos especiales de Pokémon. Pero aún así, definitivamente no es algo que la gente común pueda resistir. ¡Bum! Un sonido sordo y estrepitoso que haría que a la gente común y corriente se le erizara la piel. Sho Tobe se sintió como una pelota de béisbol golpeada por un bate. Golpeando fuerte el techo de la cafetería. Después de atravesar un gran agujero, finalmente se convirtió en una estrella fugaz al final del horizonte. El trío de los Rockets dijo que lo sé. Dentro de la cafetería, la mayoría de los estudiantes no han tenido tiempo de evacuar la cafetería. Después de todo, la puerta es tan grande, ¿cómo podrían salir corriendo miles de miembros de su familia de una sola vez? Estaba a punto de producirse una estampida. Fubuki, cuya cabeza todavía goteaba sangre, rápidamente usó su telequínesis para levantar a los estudiantes caídos en el aire. A Yama Ayato, Miura Yumeko y otros que suelen tener una relación cercana con Tobe Shouchou abrieron mucho los ojos con horror. Aunque vivamos en esta época, uno debería haberse acostumbrado a la existencia de bichos raros. Pero el impacto de verlo en las noticias a través de una pantalla y verlo con tus propios ojos es completamente diferente. Sin mencionar que la persona que fue asesinada era la persona con la que normalmente pasaba tiempo. En ese momento, Genos corrió hacia adelante y pateó a Pochi en la pantorrilla con una patada alta. El perro negro gigante permaneció inmóvil. Este chico. La defensa es asombrosa. Los ojos de Genos brillaron de asombro. Aunque perdió su cuerpo mecha y volvió a ser humano, su fuerza se redujo considerablemente y tuvo que empezar a entrenar desde cero. Pero fue solo su capacidad física la que se debilitó y su experiencia de combate aún estaba intacta. Una vez siguió a Lot y ha luchado contra monstruos de nivel dragón muchas veces. Pero también es un monstruo de nivel dragón, pero no está al mismo nivel que este perro. Olfatear. Sin embargo, no sabía si no les prestó atención a Genos y Busuji Masaeko, o si se sintió atraído por algo más. Porchi levantó la cabeza y movió la nuca, luego se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. También ahí es donde está Erina. No, no vengas aquí. Al ver los ojos del perro de seis pupilas acercándose a ella, Nakiri Arina cayó al suelo y siguió encogiéndose, y finalmente se retiró a la esquina. Ella no pudo retroceder más y se desplomó y gritó. No te acerques a mi abba. Salva, salva a Erina. Por favor. Por favor sálvala. 28 Nakiri Alice se levantó apresuradamente del suelo, agarró a Lot por las mangas y lloró. Su relación con Nakiri Arina es muy similar a la de Miku y Nino. Aunque normalmente discuten y pelean, en realidad se preocupan mucho el uno por el otro. Cálmate, está bien. Lote agarró la muñeca de Alice y Nakiri y le pidió que le soltara el brazo. Caminó hacia Pochi y abrió el grupo de chat espacial. Lotirona. Baekai, inicia un vídeo. Planeta Pokémon. La sede de la Elfa Jiance. Cirona. Que estaba teniendo una reunión con muchos campeones, los cuatro reyes celestiales y el presidente de la alianza, quedó atónito por un momento después de recibir el mensaje. ¿Qué ocurre? Cirona. Al notar el cambio en la expresión de Cirona, Dama Lanqui, la presidenta de la alianza Elfa, preguntó de reojo. Presidente, esta es una llamada de Lot, ¿puedo contestar? Las expresiones de muchos campeones cambiaron repentinamente cuando escucharon este nombre. Sin mencionar a Dama Lanqui, quien rápidamente asintió con la cabeza. La razón por la que convocó a tantos campeones de liga a la reunión fue para discutir si su planeta se encontraba en una situación similar a la de Boros, Forly, cómo lidiar con la invasión de monstruos alienígenas como Sar. Y Lot también está en la lista. Sin un último recurso, Dama Lanqui ciertamente no ofenderá a Lot. Lot. Después de conectarse al video, el impresionante rostro de Cirona apareció en la pantalla de chat de Lot on T. Lot. Vaikai, ¿hay alguna manera de conquistar Pokémon sin una Pokéfall? Las primeras palabras que pronunció Lot confundieron a Cirona. Vai, Vaikai. ¿Me estás llamando? Olvídalo, ahora no es el momento de pensar en este tipo de preguntas. Por supuesto, este tipo de preguntas no incomodan a Cirona, quien es campeona, y respondió sin dudar ni un segundo. Sí, si no tienes una Pokéball, primero puedes encontrar una manera de atraer la atención de los elfos, hacer que bajen la guardia contra ti y luego entablar amistad con ellos e influir en ellos con amor. De hecho, la Pokéball es solo un accesorio para guardar a los elfos. Lo más importante es que sigue siendo amor. ¿Cómo? Al escuchar esta respuesta ligeramente idealista, Lot parpadeó dos veces. Em inténtalo. Por parte de Cirona, muchos campeones de liga y presidentes vinieron a presenciar la diversión. El mejor amigo de Cirona, el campeón de la liga Kalos, Kalunai, preguntó con curiosidad. ¿Blue Star también tiene Pokémon? Esperen todos un momento mientras proyecto el video. Cirona levantó la mano para indicar. Karuna, Katleya y otros mejores amigos están bien. Al ver a Dau, Mikri y otros se acercaron a ella. Cirona casi no pudo evitar darles una patada. No te involucres. Luego, podrás ver el poder de combate de alto nivel de Pokémon Planet. En el video, Loto se acercó a un monstruo del tamaño de un pez cabezón que no podía volar, con seis ojos en la cara y una melena negra. Mamá. Mikri estaba tan emocionado que saltó directamente a los brazos de Dau. Las personas musculosas son mentalmente anormales. Kona también abrió la boca con asombro. Le tomó un tiempo calmarse y quejarse, y luego miró a Shiva por el rabillo del ojo. La propia Cirona se quedó sin palabras. De hecho, es posible obtener Pokémon salvajes sin una Pokéball. Los casos de reconocimiento y sometimiento no son infrecuentes en el continente elfo. Pero estás un poco exagerado, ¿no? Usar el amor para influir en los elfos de buen carácter, como la hierba caminante y los huevos auspiciosos, es realmente eficaz. Pero no existe tal cosa como un jefe. Ren, ¿cuáles son estos malos humores que usa Wujitai? Kyurem dijo que estás calumniando, que los trabajadores y la gerencia tienen muy buen humor, ¿verdad? Oye, 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 perro, ven aquí, sé bueno, sé bueno, sé bueno, sé bueno. En la cafetería Xiu-Sixue, Lod ya se había acercado a Nakiri Arina, que estaba asustada y llorando, y miró a Pochi, como si estuviera poseído por Ryongwei. Chupa. Chica Fujiwara, las cinco hermanas Nakano y otras chicas detrás no pudieron evitar mostrar sus rostros como ancianos en el metro. ¿Qué estás haciendo? Al segundo siguiente, todos lo vieron. Pochi abrió la boca. Con un clic, mordió a Lod desde arriba. Tomó toda la parte superior del cuerpo del oponente desde la cintura hacia arriba, incluida la cabeza, y se la metió en la boca. Nakiri Arina, cuyas piernas estaban débiles y aún no se había levantado, abrió la boca aún más que antes. Pero antes de que pudiera esperarla, él gritó. Entonces vio la mano derecha de Lod extendida entre los colmillos del perro gigante y acariciando la melena junto a la boca del oponente. Está bien, está bien, se porta muy bien. Su mano derecha instantáneamente se apretó en un puño. La enorme diferencia de tamaño es como un saltamontes atacando a un tigre. Bien. Lod de repente levantó la voz y lanzó un gancho lateral. Auge. Pochi, que era tan grande como un mamut, salió volando boca abajo. La pared del lado derecho de la cafetería quedó derrumbada y completamente colapsada. El gimnasio distante fue golpeado por olas que volaban. Curiosamente, se hizo una gran mella. ¿Qué pedo? ¿Qué conveniente conquistar directamente? Lod se levantó las mangas, se secó la saliva de la cara y maldijo. Sirona. Yulonglu. Daigo. No creían que Lod pudiera influir con amor en un monstruo así. Guau guau. De repente sonó el ladrido de perros obviamente enojados. Todos miraron hacia arriba y descubrieron que Pochi en la distancia había saltado desde el gimnasio en ruinas. No hay muchos bichos raros que puedan bloquear el golpe del maestro y aún así mantenerse en pie. Lo dice Geno. Todos. Mantengámonos lejos. Busuji Masaeko gritó mientras tiraba de Fujiwara chica y las otras chicas. Inmediatamente después, la gran cabeza que ocupaba casi dos quintas partes del cuerpo entero abrió su boca ensangrentada. La rica luz escarlata continuó condensándose en la boca grande, emitiendo un sonido nutritivo si... El rostro de Yulongdu cambió repentinamente. Dios de primera clase. Como entrenador de primer nivel, puede ver el horror de este movimiento de un vistazo. Y ni siquiera es el Rey Fénix, pero un dios luchador de primer nivel como Xernias, que no es bueno luchando, puede rivalizar con él. Yulong en el momento en que Du dijo estas palabras. Boki negó con la cabeza de repente y la bomba de luz escarlata en su boca se hinchó hasta el punto de que la boca grande ya no pudo sostenerla y fue disparada con una temperatura mortalmente alta. Bomba abrasadora. Mirando la energía de alta temperatura que corre hacia él a velocidades extremadamente rápidas. La pelota. Lot se dio vuelta y levantó los pies, usando un gancho dorado al revés. Lanzó la bomba abrasadora al cielo. La bomba abrasadora se hundió en el cielo y, unos dos segundos después, detonó violentamente a una altura cercana a la atmósfera. Una tras otra, ondas de choque rojas se agitaron. Vamos, tiñe de rojo el cielo originalmente azul. Daigo. Este poder destructivo se considera muy capaz entre los dioses de primer nivel, ¿verdad? Karuna. No es lo más exagerado. Fue pateado como si fuera una pelota de fútbol. El primer ataque fue bloqueado. Pochi corrió hacia adelante al galope. Abrió la boca de nuevo, pero no tenía la misma energía que antes y su boca no estaba tan ancha como antes. Levantó la cabeza y disparó docenas de densos rayos azules. Rayo láser continuo. Pensé que era fuego más elemento maligno, pero resultó ser fuego más elemento energético. Lot dijo medio en broma. Porque en el planeta Pokémon, la luz representa el supertipo. Lot levantó a Nakiri Arina que estaba tirada en el suelo, la dejó cruzar las manos y enganchar su cuello por detrás. Apresúrate. Lot recordó. ¿Eh? Nakiri Arina no entendió lo que esto significaba. Al momento siguiente, sintió que casi le tiraban la cabeza. A los ojos de un tercero. Lot se convirtió en una imagen residual y se movió entre los cañones láser continuos disparados por Pochi. Tiempo, acercándose constantemente al oponente. Más de una docena de rayos láser casi rozaron las esquinas de la ropa de Lot. Al mismo tiempo, también pasaron por el llamativo cabello rubio anaranjado de Nakiri Arina. La joven indefensa incluso podía sentirlo. La sensación de ardor del rayo láser. Auge. 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 La luz láser golpeó la espalda, provocando un sonido aterrador. A Nakiri Arina le dolieron los oídos. Pero sus manos estaban firmemente enganchadas en las de Lot. Con su cuello, él no podía levantar las manos para taparse los oídos. Solo pudo enterrar su cara en el cuello trasero de Lot, usando este método para frenar el daño causado por las ondas sonoras y las ondas de choque a sí mismo. A los ojos de Sirona y otros al otro lado de la videollamada. Vi que Lot, que llevaba a una niña en su espalda, había atravesado todos los rayos láser y corrió hacia el perro gigante negro cuya fuerza era comparable a la de un dios superior de primer nivel. Golpeó al oponente con un gancho y golpeó el vientre del perro del oponente. Hubo una explosión. El cuerpo de Porchi recibió un fuerte golpe y voló alto hacia el cielo. Pero antes de que pudiera volar al punto más alto, Lot ya había usado la danza aérea para acelerar a una posición más alta. Un segundo después, Porchi estaba a punto de volar a Lot Belou. Lot conectó un gancho. Golpeó la espalda de Porchi como si estuviera jugando tenis. Wang Wu. Escuchó el grito de dolor de Porchi. Siba, el hombre musculoso de la sala de conferencias, encogió el cuello. Se siente, duele. Porchi cayó hacia la cafetería. La brecha que Tobe Shaw atravesó hace un momento era aún mayor. Justo cuando estaba a punto de caer al suelo. Porchi todavía estaba a casi tres metros del suelo cuando de repente se quedó congelado en el aire. Porque Lot no sabía cuándo había aparecido en el suelo. Su mano derecha rodeó la espalda baja y apoyó a Nakiri Erina. Levantó el puño con la mano izquierda y golpeó a Porchi en el cuello. Sintiendo que el movimiento se había estabilizado, Erina finalmente reunió el coraje para abrir los ojos. Entonces vi una escena que nunca olvidaré. Lot lanzó su mano izquierda hacia adelante. Luego arrojó al perro grande al suelo. ¿Puede usted ponerse de pie? Lot dejó a Nakiri Erina en el suelo, medio giró la cabeza y preguntó. U, MNM. Nakiri Erina quedó atónita durante varios segundos antes de volver a sus sentidos. Pero cuando sus pies aterrizaron en el suelo, todavía se tambaleó dos pasos y casi se cae. Afortunadamente, Nakiri Ali se llegó a tiempo y ayudó a su prima. ¿Puede ser más honesto ahora? Poch. Lot dio dos pasos hacia adelante y preguntó con condescendencia. Sin embargo, Poch, que estaba boca arriba con la lengua fuera, se quedó sin habla durante mucho tiempo. Lot lo pensó y volvió a enviarle un mensaje a Sirona. ¿Qué debería hacer después? Sirona está entumecida. ¿Casi me matas a golpes? ¿Por qué me preguntas? Si eres tan increíble, ¿por qué estás domesticando Pokémon? Puedes luchar contra ellos tú mismo. Sirona después de respirar profundamente unas cuantas veces, se calmó y respondió. U si no tienes una Pokéball, puedes hacerle algunos favores ahora dándole una bofetada por cierto, la Pokéball puede contener bichos raros. Lot giró la cabeza de izquierda a derecha y notó el pastel de trufa negra que Alice Inakiri había servido antes. Aunque haya caído al suelo, los perros no deberían ser tan particulares. Lot se inclinó y volvió a colocar el pastel en el plato. Ven a la boca de Pochi. Suspiró, ven y come. Pochi, que todavía estaba tirado en el suelo, levantó ligeramente los ojos. Para ser honesto, no entendió el significado de las tres palabras Lot. Pero sus seis grandes ojos blancos todavía mostraban una expresión de anhelo. Porque originalmente atropelló después de oler la fragancia. Pochi abrió un poco la boca. Lot parpadeó. ¿Quieres alimentarlo tú mismo? Lot no pensó mucho. Puso el pastel en la boca de Pochi. Pero, para ser honesto, dale esta cantidad. Los espacios entre los dientes apenas existen. No solo Lot, sino también Sirona y otros entrenadores campeones en el otro extremo del video. Así como las cinco hermanas Nakano que regresaron una tras otra. Fujiwara Chika y otras mostraron expresiones de descubrimiento del nuevo mundo. Uno criatura más grande que un elefante. El exagerado Goushi hizo tal sonido, que fue muy, único. Lot tomó una palangana y fue al suelo para recoger las sobras para Goushi. Todos fueron dispersados por los estudiantes que escaparon hace un momento. Y Boki confió en su superfuerza. La recuperación del perro también se ha ralentizado. Se quedó allí sentado obedientemente, esperando que Lot le diera de comer. De todos modos, el perro no se dio cuenta de que la comida que le dieron eran restos de comida. Uno cuenca tras otra, esto es una cría. Un Kirby. Se ha comido otra palangana. Lot pensó en pedirles a las hermanas Nakiri que le hicieran uno nuevo. En ese momento, se entregó una gran palangana de acero desde un costado. Estaba lleno de comida. Lot levantó levemente la cabeza. Lo que me llamó la atención fue un rostro que acababa de ver esta mañana. ¿Kazumiga Okashiyu? Lot gritó el nombre de la otra persona. ¿Kazumiga Okashiyu frunció sus labios rosados, sin atreverse a mirar a Lot a los ojos, y susurró? Esto, dale de comer. Lot no dijo mucho y tomó el recipiente de hierro lleno de varios tipos de comida, que parecía comida para cerdos, y lo colocó frente a Pochi. Las cinco hermanas Nakano, Fujiwara Chika y otras mujeres que aún no conocían a Kazumiga Okashiyu se miraron en estado de shock. ¿Quién diablos es este? Erupto. No sabía cuánto había comido, pero Pochi finalmente se sintió satisfecha y eructó. Siéntate. Lot habló de repente. Pochi, que todavía tenía granos de arroz en la pelusa de la comisura de su boca, rápidamente se sentó sobre sus patas traseras. Bajar. Pochi se puso a cuatro patas. Ponerse de pie. Pochi se puso de pie a cuatro patas. Apretón de manos. Lot levantó la mano. Pochi levantó sus patas delanteras. Ante la mirada atónita de la gente que lo rodeaba, Rocky mostró una sonrisa de satisfacción. No tenía el balón en la mano, pero levantó la mano para hacer un gesto de celebración, de sostener el balón y saludar. Porchichan, aturdete. Pochi también respondió con un muy digno ouch. En ese momento, Xiaosi, que se estaba preparando para la conferencia de cuarzo, estornudó. ¿Quién me llamó? Este apartamento estaba solo y nadie más vivía aquí excepto Lot y Genos. Era como un pueblo fantasma. Cuando Lotus abrió el armario, reveló la nave espacial en el interior. Chica Fujiwara, las cinco hermanas Nakano y las hermanas Nakiri vinieron a presenciar la emoción. ¡Guau! ¿Es esta la nave espacial que usó Lugo Junio cuando voló desde ese planeta a Estrella Azul cuando era un niño? Exclamó Nakiri Alice mientras bajaba la cintura y levantaba las caderas, mostrando sus curvas perfectas. ¡Es el planeta Vegeta! Dijo Buhi Masaeko. ¡Eh! Parece que apenas caben dos personas. Fujiwara Chica gritó como si hubiera descubierto un mundo nuevo. Cuando lo miró por primera vez, Lot la distrajo antes de que pudiera echar un buen vistazo a cómo se veía por dentro. Ahora, cuando lo abrió, descubrió que lo que había dentro. El espacio es bastante grande. Parece que puede acomodar perfectamente a dos personas. Al ver la expresión de Fujiwara Chica, Nakano Miku, que pertenece al mismo club que ella, inmediatamente adivinó cuáles serían sus siguientes palabras. ¡Lugo! ¿Puedo oír yo también? Fujiwara Chica sostuvo sus manos frente a Yuexion e hizo un gesto de por favor. Buhi Masaeko, el estudiante más grande presente, la golpeó ligeramente en la cabeza y le dijo. No provoques problemas, Lugo no está aquí para jugar. ¡Wow! Fujiwara Chica frunció los labios con disgusto. No, no es demasiado peligroso. Pueden ir juntos. En ese momento, Lot dio la opinión contraria. ¿Está bien? Buhi Masaeko dijo sorprendida. Boros no es un oponente difícil. Al escuchar las palabras de Lot, el rostro previamente agraviado de Fujiwara Chica rápidamente pasó de sombrío a claro, y abrió la boca con una sonrisa. Jeje, entonces lo haré. Sin embargo, al segundo siguiente, vi a Lot enfrentándose a Nakano Sanju. Sanju, ¿hay algo que quieras traer? Vuelve y prepárate, pero el espacio es limitado, así que no traigas demasiado. Fujiwara Chica. Oye, oye. Al otro lado de la galaxia sur se encuentra el planeta Imperio, también conocido como planeta San Chicton. Rumble, rumble. Una gran nave espacial negra comparable a una escuela penetró en la atmósfera, descendió a gran velocidad e hizo un sonido atronador de viento. La capital del Imperio. El pequeño emperador miró el vaco negro que nunca antes había visto y dijo con curiosidad. Ministro, ¿qué es eso? El pequeño emperador no sabía quién era Poros, ni siquiera qué era el Universe Chat Group. Esto se debió a que todo lo que vio y encontró desde que era sensato estaba estrictamente controlado por el Ministro Ernest. Control. Después de todo, existe una alta probabilidad de que el grupo de Chat Cósmico también contenga a los rebeldes del Night Raid. ¿Qué debería hacer Ernest si tiene miedo de que calumnien al pequeño emperador cuando no está prestando atención? Pero ahora, frente al pequeño emperador, Ernest se limitó a mirar fijamente el acorazado que se acercaba rápidamente ante su vista, superando con creces el nivel tecnológico de su propio planeta. Los trozos de carne que tenía en las manos ya habían caído a sus pies y su cuerpo regordete temblaba incontrolablemente. Parecía ver un débil la mano demoníaca que cubre el cielo se extiende, te agarra y puede aplastarte hasta la muerte en cualquier momento durante el siguiente segundo. Hay mucha basura, me temo que afectará mi pelea con Lot. Boros en la nave espacial miró hacia el imperio y dos segundos después ordenó a sus subordinados en el tono de limpiar la basura al borde de la carretera. Límpialo y crea el escenario más perfecto para mí. Planeta San Chitón, dentro del palacio. Ministro Ernesto. La nave espacial de los piratas de la materia oscura ahora está atracada en el Distrito 17 de la capital imperial, y los nobles locales nos exigen que enviemos tropas para atacar de inmediato. Señor, el ejército del Distrito 17 acaba de enviar la noticia de que esos monstruos salieron de la nave espacial. Ya sean tropas imperiales o civiles, deben morir en el acto. Se acercan a la capital imperial. Informe, informe. Ya han luchado desde el Área 17 al Área 7. A este ritmo, probablemente podrán ingresar a la capital imperial en otra hora. Además, tres guardias de élite de la ciudad imperial que fueron transferidos para recibir refuerzos y tenían imperial Gears fueron asesinados. Junto al trono, escuché informes de mis subordinados uno tras otro. El sudor frío del rostro de Ernest goteaba incontrolablemente como grasa asada. Hace una hora, vio la pequeña nave espacial con forma de montaña que venía de pasar por encima. En ese momento, ordenó inmediatamente que nadie pudiera acercarse a la nave espacial. Para él, que había estado dominando el imperio, e incluso en todo el planeta durante más de medio siglo, ese era ya el tiempo que había vivido. Esta es la orden más inútil que he dado jamás. Sin embargo, solo porque no te metas con él no significa que no te castigará. Así es también como Ernest y sus bandas tratan a la gente corriente. Lo del boomerang es una bofetada. Después de vivir la mayor parte de su vida, finalmente vio lo doloroso que era su cuerpo. ¿Qué hacer? ¿Dejar salir a los cuatro fantasmas Raksasa y los perros salvajes? No, no se puede hacer. La guardia de élite con el Taigu también fue asesinada. Bajo la mirada perpleja del pequeño emperador, Ernest caminaba frente al trono como una mosca sin cabeza, pensando en su salida. Según el departamento de inteligencia, Boros no ha hecho nada todavía, solo está dejando que sus hombres lleven a cabo masacres en el imperio. Si toma medidas, todo el imperio quedará reducido a cenizas en un instante. Efectivamente, solo puedo escapar deja que Shayla lidere a los perros salvajes y los fantasmas de la muerte Raksasa y a todos los usuarios de Taigu para enviarlos. Incluso si se retrasa un minuto más, no importa. Debes ganarme tiempo suficiente para escapar. O espera. Hablando de eso, ¿puede Boros comunicarse? Su fuerza es mucho mayor que la del imperio y parece similar a Frecer, quien también es el señor supremo del universo. Si puedo convertirme en miembro de su comando, tal vez si lo hago feliz en el futuro, incluso pueda recompensarme con uno. El planeta no es mucho más fuerte que este pequeño imperio. Cuanto más pensaba Ernest en ello, más sentía que este plan era factible. El pánico en su rostro rápidamente se convirtió en una sonrisa de orgullo. El pequeño emperador en el trono quedó atónito por un momento. Ernest miró al pequeño emperador y sintió que el método para controlar al pequeño emperador se puede utilizar en Boros. Después de todo, la personalidad de Boros en el grupo es la del típico maníaco luchador, y es muy probable que su cerebro no sea bueno. Es muy probable que brille en la segunda ronda con él. Erchun. ¿Sí? Definitivamente. Pensando en esto, Aos ordenó bruscamente. General Bude, ahora le ordenó que dirija inmediatamente el ejército de un millón de efectivos del imperio hacia el norte para enfrentarse a los piratas de la materia oscura. Aunque Bude es uno de los combatientes más fuertes del imperio, y junto con Esdead, son considerados el dúo más fuerte del imperio. Pero Ernest no tiene expectativas de poder detener a Boros, y es incluso imposible detener a los hombres de Boros. Ayuda a los extraterrestres. De pie al otro lado del trono, Bude se cruzó de brazos y hizo oídos sordos a las palabras de Ernest. Era tonto, leal e incluso pedante y sólo obedecía las órdenes del emperador. Ernest maldijo en su corazón. No lo sé. De todos modos, luego miró halagadoramente al pequeño emperador y dijo con una sonrisa. Su majestad, usted es sólo un grupo de personas incompetentes que no conocen el poder de su majestad y están causando problemas. Aunque tienes algo de fuerza, siempre que su majestad ordene al general Bude que lidere un ejército de un millón de personas en una cruzada, estos traidores pueden ser erradicados en un instante. El pequeño emperador tenía la misma expresión en su rostro y se volvió hacia Bude. General Bude, se lo dejo a usted. Bude se inclinó y se arrodilló sobre una rodilla para aceptar la orden en su nombre, y luego volvió a decir. Dado que es orden de su majestad, naturalmente la obedeceré, pero si me voy, ¿quién protegerá la seguridad de su majestad? Puedes estar seguro de esto. Le pedí a Sheila que condujera a todos los perros salvajes al palacio para proteger a su majestad. Tan pronto como Ernest terminó de hablar, un conjunto cuadrado de Taiki brillando con luz blanca apareció de la nada en el centro del palacio real. Varios enviados de Teiju sosteniendo a Teiju estaban parados en él, liderados por un joven de rostro rebelde que estaba al frente del equipo. Era el hijo de Ernest, Sheila. ¿Cuáles son las habilidades del Space Teiju? Es realmente conveniente. En ese caso, iré. Bude dejó las últimas palabras y se alejó. No puede volver. Mirando la espalda de Bude en retirada, Silla comentó con una mano en las caderas. Papá, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Tiene alguna idea? Cuando dijo esto, había una mirada de miedo en los ojos de Sheila, quien tenía una personalidad cruel, lujuriosa e intimidante. Fue bastante valiente. Para ser honesto, incluso si fuera Aizen, un hombre fuerte como Kaido, es cierto que no puede ser derrotado, pero no hay nada que temer. Porque su Teiju dimensional Phalanx Shangri-La es un arma de escape. Si él no puede ser derrotado, ¿por qué no puedo huir? Pero al enfrentarse a Lot, Boros no puede hacerlo. Incluso si lo eres, él realmente se escapó, y el planeta fue conectado por trabajo y capital y bombardeado juntos. Ernest pidió al perro salvaje y a los demás que miraran al emperador. Llevó a su hijo a la habitación interior y le contó sus pensamientos. Cuando Sheila escuchó esto, inmediatamente mostró una mirada de extrema emoción y éxtasis. Aunque Sheila, bajo la protección de su padre, ha hecho muchas cosas crueles, violentas y de acoso a las mujeres. Pero después de todo, todavía hay un pequeño número de ministros leales en el imperio a quienes no les agradan. Entonces Sheila hizo estas cosas. Vamos, que hay que tener más cuidado en la superficie. Pero si te unes al mando de Boros, no necesitas esconderte en absoluto, ¿verdad? Después de todo, originalmente eran un grupo pirata. Entonces matarán gente todos los días, beberán y beberán todos los días y se acostarán todos los días. Realmente es verdad. Pensar en ello me emociona. Pensando en esto, padre e hijo estaban ansiosos por abrir el grupo de chat espacial y enviarle un mensaje privado a Boros. Por supuesto, este tipo de cosas no se pueden decir en el grupo. De lo contrario, si alguien como Bude, un pequeño emperador y un partido leal, lo ve, provocará insatisfacción. Es un pequeño problema. Sin embargo, tan pronto como se envió la solicitud de amistad de Ernest y su hijo, la otra parte mostró. Lo siento, la otra parte ha activado el rechazo de solicitudes de amistad. Ernesto 2 puntos. Sheila 2 puntos. Lo que los dos no sabían era que desde que Boros apareció en el grupo hace más de un mes, ha habido innumerables personas que han querido abrazar su regazo. Por ejemplo, los taoístas celestiales en el planeta Jintama quieren buscar la cooperación de Boros, la teocracia siliana en el planeta alienígena, el gobierno mundial en el planeta pirata, etc. Bueno, todos son escoria similar a Ernest y su hijo. Esto molestó a Boros. Cierra directamente la función de aplicación de amigos. Solo quiero tener una buena pelea ahora. Basura, no me molestes. Justo cuando Boros estaba construyendo un escenario en el planeta San Chiton, Chika Fujiwara tiró de las mangas de Lot y actuó con coquetería. Nusui le preguntó por qué no lo llevó con él. Sanju no ha recibido nada todavía. La subestimación de Lot bloqueó directamente la boca de Chika Fujiwara. En ese momento, Saeko Busujima y Chika Fujiwara reaccionaron de inmediato. Pensándolo bien, este es realmente el caso. Saeko Busujima aprendió el uso del ki de Lot y le pidió al principal experto en el planeta de la muerte que le diera lecciones en línea. Y Lot le dio el Poch conquistado a Fujiwara Chika para que lo criara. Después de todo, el gran perro amarillo de Fujiwara Chika fue pisoteado hasta la muerte por un bicho raro hace algún tiempo, por lo que Lot dejó que Poch. Este gran perro viva en la familia Fujiwara. Puede aliviar su sensación de extrañar al perro. En cuanto a Nakano Miku, no obtuvo nada. Tan pronto como salieron estas palabras, Nakano Miku de repente levantó la cabeza y miró a Lot con sorpresa, y luego juntó las manos. En el pecho, el flequillo cubre el rostro con la cabeza inclinada. El corazoncito bajo los pechos de luna llena late incontrolablemente. Las cuatro hermanas Nakano y las hermanas Nakiri se miraron. Para ser honesto, varios de ellos reconocieron la fuerza del Oto. Pero en realidad le resulta un poco incómodo tener varios Farcos. Es solo que tienen miedo de la fuerza del otro y no se atreven a decir nada. Además, las partes implicadas no tienen objeciones. Uno está dispuesto a luchar y el otro está dispuesto a sufrir. No tienen perros ni ratones para entrometerse en asuntos ajenos. Sin embargo, después de escuchar lo que Lot dijo hoy, incluso Satsuki Nakano, quien estaba más insatisfecho con el comportamiento de Lot, no pudo evitar suspirar en su corazón de que no era de extrañar que su tercera hermana fuera devota de él. Este hombre realmente lo hizo. Incluso cuando se volvió gentil, las chicas realmente querían abrir las piernas más rápido y sentarse directamente sobre él. Pero cuando escucharon a Lot decir que Sanju no entendió nada, sus expresiones se volvieron extrañas. ¿No es suficiente ser inmortal? El tono de Nakiri Alice era un poco amargo. Nakano Sanju ya ha tenido suficiente, ¿verdad? Es suficiente para volver loca de celos a cualquier mujer, ¿verdad? Solo se puede decir que Lot es realmente generoso con su mujer. Como se esperaba de Lujunio, él es realmente bueno para hacer que tantas chicas te sigan voluntariamente. Nakano y chica elogió con una fugaz mirada de envidia en sus ojos. Lot dijo que no era nada. Akinidori ya no pagó ni un centavo por eso y ni siquiera hizo una promesa. Todavía tenía cuatro o cinco bellezas proporcionándole sexo. Baigon, ese es el rango más alto. Al segundo siguiente, Nakano Miku, con la cabeza gacha, saltó directamente a los brazos de Lot. Se puso de puntillas ante los ojos de las cuatro hermanas que dudaban de sus vidas, y luego... Ups. Eres demasiado alto, no puedo alcanzarte. Nakano Sanju trabajó duro durante unos segundos y luego hinchó las mejillas como una rana croando. Lot movió la comisura de su boca, enganchó la barbilla rojiza de Miku y bajó la cabeza. Nakiri Arina inmediatamente levantó las manos para cubrirse los ojos. Entonces no pudo evitar mirar entre sus dedos. Este tipo de escena que solo había visto en los cómics de chicas en realidad apareció frente a sus ojos. De hecho, no solo las hermanas Nakano, sino también Lot se sorprendieron un poco. Dejando de lado a Saeko y Chika, esta es la primera vez que Sanju realiza un acto tan íntimo en presencia de otras personas. Wow Sanju es tan audaz. Murmuró Nakano Yotsuba. Nakano Minochas queó la lengua con disgusto. Aunque fui bendecida en mi corazón, la hermana que no cooperó conoció a un buen hombre. Todavía me siento un poco infeliz. Sin mencionar que este hombre me sienta muy bien. Me siento aún más infeliz. Media hora después, en el tejado del apartamento de Lot. La mano izquierda de Lot sostenía el panel de control de la nave espacial Saiyan y su mano derecha rápidamente hizo clic en el teclado. Ingrese el punto de coordenadas enviado por Boros hace un momento. Rodamiento TD25, coordenadas 11, 45, 14, FL. Bueno, está configurado. Tan pronto como Lot presionó el botón OK, Alice y Nakiri repentinamente apareció desde un lado, con las manos detrás de la espalda y sus pechos regordetes colgando casi tocando el teclado. ¿Es suficiente? ¡Qué conveniente! Nakiri y Alice dijo con ojos brillantes. La mayoría de los planetas solo requieren coordenadas y la nave espacial puede llegar allí automáticamente. Lot miró a la otra parte porque estaba inclinada hacia adelante. ¿Listo? En ese momento, las cinco hermanas Nakano también sacaron a Sanju. Lot se dio la vuelta y vio que el peinado de Nakano Sanju era diferente del largo flequillo anterior que cubría hasta la mitad su rostro. En cambio, le recogieron el pelo en una cola de caballo y le quitaron el cartel. Auriculares atractivos, toda la persona se ve mucho más joven y animada. No, no me mires. Nakano Sanju se cubrió la cara avergonzada. Esto es. Lot miró a las otras cuatro hermanas. Lo hice por ella, ¿no es bueno? Nakano Mino parecía muy orgulloso de atribuirse el mérito. Después de todo, esta es la primera vez que la gente de Blue Star viaja a las estrellas. Tienes que vestirte bien para no avergonzar a la gente de Blue Star. Ernai realmente quería que Sanju se vistiera hermosamente y tuviera una cita con Lu Junio, pero también pensó en muchas razones. Nakano y chica bromeó. ¿Tú, de qué estás diciendo tonterías? No lo creo. Gracias. Después de que Lot levantó la cabeza hacia Nakano Mino para expresarle su gratitud, tomó la manita de Nakano Sanju y dijo. Esta nave espacial fue originalmente diseñada para que viajara una persona, por lo que está un poco abarrotada para dos personas, así que tenga paciencia. Medio Sanju bajó la cabeza tímidamente y susurró. En cuanto a Lu, no importa. Pero cuando entraron en la nave espacial y los dos quedaron pegados, Nakano Miko estaba completamente sin palabras. ¿Esto está demasiado apretado? La escotilla de la nave espacial se cerró gradualmente y rápidamente corrió hacia lo alto del cielo, desapareció después de un tiempo. Nakano Yotsuba. Sanju, diviértete. Busima Saeko. Aléjate cuando pelees. Chica Fujiwara. Recuerda transmitir en vivo. También quiero ver cómo son los planetas alienígenas. ¡Guau! Tan hermoso. Al ver la imagen completa de Blue Star a través de la ventana de cristal, los ojos azules de Nakano Sanju se abrieron de par en par. Sin embargo, olvidó que mientras se moviera un poco en un espacio tan pequeño, sus cuerpos inevitablemente entrarían en contacto. Y no lo olvides, las figuras de las cinco hermanas Nakano no son inferiores a las de las hermanas Nakiri, Fujiwara Chica y las demás. Lod no pudo evitar poner sus manos en la delgada cintura de Nakano Mikuru, quien estaba de espaldas a él. Sí, ¿por qué estás, aquí? Nakano Sanju medio giró la cabeza, su rostro sonrojado casi se humedecía. En el universo Sanju es considerado el primer ser humano, ¿verdad? Lod dijo con una mala sonrisa. No quiero este tipo de primer lugar, me intímidas. Nakano Sanju dijo con lágrimas en los ojos. En este momento, el planeta San Chicton. ¿Por qué este bastardo no ha respondido todavía? Ya partiste. En el palacio del Palacio Imperial, Boros apretó los dientes y miró fijamente el mensaje en el grupo de chat. Ha pasado más de una hora desde que se enviaron las coordenadas de ubicación y Lod aún no ha respondido. A Boros le picaba y estaba tan inactivo que no podía salir de la nave espacial. Subió y bajó para encontrar algo que hacer. Sin embargo, ya había llegado al Palacio Real y todavía no respondió. Enfadado, Boros arrojó una cabeza humana y la golpeó contra la pared. Fue hecho a Nikos. Ese era el funcionario más alto del imperio. Uno de los poderes de batalla era la cabeza de Bude. Tan pronto como la cabeza de Bude fue destrozada, varias personas más entraron corriendo al palacio. La líder era Sdeat, que acababa de regresar del campo de batalla del norte, y sus tres bestias. Erudito. General Sdeat. Rápido. Ayúdame rápido. Sheila, que estaba medio muerta después de haber sido torturada por los hombres de Boros, gritó llorando por su padre y su madre. Había mucho ruido. Glorivas, uno de los tres hombres poderosos de Boros, abrió mucho la boca y los colmillos en su boca fácilmente arrancaron el brazo de Sheila. Ah. Ver a la otra persona mordiéndose el brazo y luego ver el hombro roto. El intenso dolor y el impacto visual del miedo invadieron su corazón, haciendo que Silla llorara aún más fuerte que antes. Durrulu. El grupo de Chá de repente mostró una videollamada entrante. Cuando vio el nombre de la persona mostrada, Boros, que acababa de levantar la mano para enviar a Sdeat y su grupo al oeste, actuó como un perro lamiendo que había estado esperando que la diosa respondiera durante mucho tiempo. Presione rápidamente el botón de respuesta. ¿Por qué respondes ahora? Boros rugió. Lot en el video no se disculpó en absoluto, pero después de notar a Sdeat detrás de Boros, Lot de repente dijo. Luchemos en otro planeta. Después de escuchar las palabras de Lot en el video, Sheila, quien fue atrapada por glorivas y cubierta de ketchup, y Ernest, quien yacía en el suelo y se convirtió en un Satori de 2,5 metros de largo, rompieron a llorar. Maestro, estas palabras ¿por qué no me las dijiste antes? Lot. Estoy jugando al póker, no me culpes. A los ojos de los piratas de la materia oscura, que estaban confundidos, Ernest y su hijo estaban llorando y Sdeat estaba lista para moverse. Lot, al otro lado del video, dijo abruptamente. Luchemos en otro planeta. ¿Por qué? Después de estar aturdido durante más de medio minuto, Boros finalmente recuperó el sentido. Este planeta apesta. Había un disgusto indescriptible en el rostro de Lot. Por supuesto, su sugerencia a Boros de cambiar el planeta para luchar no fue para salvar a Ernest, Sheila y estas bestias. Simplemente sintió que el planeta San Keaton era una lástima y no era adecuado en absoluto. Viajar. Sí, esta vez luchar contra Boros es secundario respecto del viaje de Lot. La razón principal es llevar a Sanju de viaje y calentar antes de luchar contra Freser. Por lo tanto, Lot quiere encontrar tantos planetas como sea posible con buena cultura y medio ambiente. Los mejores son, por supuesto, Pokémon, un planeta con una utopía como otro mundo y costumbres populares sencillas. Peor aún, Hintama e Inuyasa son un desastre en la superficie, pero apenas son pasables cuando tienen una cita. El planeta no es inaceptable. Pero el planeta San Chitón es una lástima, ¿verdad? El plan es solo un poco mejor que el de los planetas apocalípticos como Spirit Kage y Hinhu. Tanto el exterior como el interior están podridos. Incluso si solo miramos el paisaje, no hay ninguna ventaja sobre Blue Star. ¿Qué estoy haciendo allí? Es más, ese imperio está lleno de escoria y hay tantas bestias como perros. Es tan repugnante que incluso si no lo menciono, Nakano Sanju probablemente tendrá una sombra psicológica si va allí. Desde este punto de vista, no es tan bueno como la jaula espiritual y marcargoles de superestrella. Al menos no hay tantas bestias en estos planetas apocalípticos como tú. San Chitón Planet es en realidad eso, a excepción del grupo protagonista, casi todos los miembros son bestias. Boros, que inicialmente estaba confundido cuando escuchó la petición de Lod de cambiar de planeta, se confundió aún más después de escuchar sus supuestas razones. Barro. ¿Aún no es apto para viajar? Vas a ser mi maldito guía turístico, ¿verdad? No cambies. Ven a mí inmediatamente. Boros estaba furioso. 27, maldijo. Si digo que no puedo venir, no vendré. Puedes cambiar mi ubicación a un planeta con mejores paisajes. Después de que Lod dijo eso, no le dio a Poros la oportunidad de negarse y colgó la llamada directamente. Lod Ney. Antes de que Poros pudiera maldecir la última palabra, la pantalla se quedó en negro. Boros está tan enojado afortunadamente, el grupo de chat espacial es una cortina de luz virtual. De lo contrario, definitivamente golpeará la pantalla de chat y la volará. En la nave espacial Saiyan. Después de colgar la llamada, Lod puso sus manos alrededor de las axilas de Nakano Miku, la levantó ligeramente y apoyó su barbilla en su llamativo cabello rosado. Es un poco difícil hacer algo en la nave espacial. Lod se sintió un poco avergonzado al hablar de eso. Originalmente, su nave espacial tenía una sola habitación. Fue bastante forzado que dos personas se apretujaran. Es complicado hacer todo tipo de queso. Esto es un poco difícil para Sanju, que es la primera vez. Sanju miró a Lod con vergüenza e ira y abrió la boca. Después de dejar marcas de dientes directamente en su hombro. Luego enterró su rostro en sus brazos con enojo. Solo puedo decir que esta chica tiene una personalidad tan suave que no da miedo cuando se enoja. ¿Deberíamos cambiar de lugar? Retrocediendo avergonzada, Sanju levantó la cabeza en los brazos de Lod y preguntó en una voz tan fuerte como la de un mosquito. Bueno, no es divertido allí y hay muchos pervertidos allí. Lod asintió. ¿Puedes ser pervertido? Sanju murmuró aún más suavemente. Después de un tiempo, no pudo controlar la creciente somnolencia. Volvió a enterrar su rostro en los brazos de Lod y cayó en un sueño profundo. 1. Al mirar a Sanju, que dormía profundamente, Lod extendió la mano, le acarició la cara y de repente recordó algo. Espera, ese planeta no parece inútil. Ese bastardo. En el Palacio Imperial, Boros estaba en el mismo estado que Friesa, quien había terminado de luchar contra Lod hace dos meses. En medio de un rugido furioso, Boros de repente levantó el pie y luego lo pisoteó con fuerza. Ernest, quien originalmente cayó al suelo con sólo la mitad de su cuerpo restante, sólo vio una patada que se acercaba rápidamente a su campo de visión. Al segundo siguiente, la tierra se extendió por más de diez millas con el palacio como centro. Se desplomó pesadamente. Sin mencionar a S.D.A.T. y sus tres bestias guerreras que estaban a sólo cien metros de Boros. Vi a Boros pisoteando con sus propios ojos. Mientras aplastaba en pedazos la mitad restante del ministro, la cortó con una patada que desahogó su ira. Lo que causó no fue sólo daño físico, sino ondas en el espacio, y toda la capital imperial temblaba locamente. Entre las tres bestias guerreras detrás de S.D.A.T. Niu, que parece una niña, pero tiene una personalidad cruel, le gusta diseccionar cadáveres y coleccionar rostros de mujeres, y Daidas, que tiene una personalidad violenta y le gusta torturar a sus oponentes hasta que colapsen durante la batalla, y luego matarlos. Cayendo al suelo destrozado. ¿Es este el verdadero hombre fuerte del universo? Incluso, Liva, la última de las tres bestias guerreras que es mayor y tiene una personalidad más madura, está en una situación ligeramente mejor que las otras dos, pero sólo un poquito. En este momento, él también estaba arrodillado en el suelo y el sudor frío había empapado por completo el traje negro de su cuerpo. Da demasiado miedo. ¿Es este el verdadero hombre fuerte? Comparado con sus asustados subordinados, S.D.A.T. también tenía una gota de sudor frío en la frente. Pero había una sonrisa excitada e insoportable en su hermoso rostro, y su mano derecha estaba presionada sobre la empuñadura de la espada en el lado izquierdo de su cinturón. General. Liva Niro a su maestro con incredulidad. Niu y Daidas también tenían la misma expresión. Aunque conocían el carácter desde At, ella era demasiado cobarde, no. Es así, y todavía lo miras. ¿No entiendes la diferencia de fuerza? Esto es correcto es natural que los débiles sean asesinados por los fuertes hace mucho que estoy cansado de devastar esa basura vulnerable. He estado esperando por un oponente verdaderamente poderoso. Si estuviera aquí siendo asesinado, no habría nada que decir al respecto. S.D.A.T. se dijo a sí misma emocionada, incluso extasiada. Su cuerpo comenzó a temblar debido a la extrema excitación. Originalmente, la nave espacial de Boros acababa de llegar al planeta de San Quitón. S.D.A.T., que acababa de terminar la expedición al norte, todavía estaba en el país extranjero en el extremo norte. Luego de escuchar el grupo de chat para conocer la situación en el imperio, S.D.A.T. dejó decisivamente a sus 600.000 soldados en el campo de batalla del norte. S.D.A.T. dirigió la fuerza principal de las tres bestias guerreras bajo su mando de regreso a la capital imperial. Por un lado, es porque S.D.A.T. es realmente bueno con su propia gente, sabiendo que incluso si estas 600.000 personas regresan, no harán ningún cambio en la forma de esta batalla. Y ya era demasiado tarde para traer a tanta gente con nosotros. Por otro lado, incluso el propio S.D.A.T. está ansioso por luchar contra los hombres fuertes del universo. Está cansada de que bombardeen los estanques de peces todo el tiempo. Oh, señor Boros, ¿qué debemos hacer a continuación? Goryu Gansupu, una de las tres poderosas fuerzas bajo el mando de Boros, avanzó valientemente. Déjame ver la brecha entre los hombres fuertes del universo y yo. Sin esperar a que Boros responda. S.D.A.T. en la puerta del Palacio Real de repente sacó su espada. El suelo y la alfombra roja del Palacio Real se cubrieron instantáneamente de hielo. S.D.A.T. era como una patinadora artística, sus tacones altos rozaban el hielo. S.D.A.T. se convirtió en una imagen secundaria y corrió hacia los piratas de la materia oscura. En el momento en que blandió su espada, un iceberg gigante de cientos de metros se levantó del suelo, atravesó el techo del Palacio y se estrelló hacia el lado opuesto en un estado de triángulo invertido. Era como un diamante de guerra encima de Jositrix usado contra la marina. Oh. Goryu Gansupu miró de reojo. Son todos los humanos de este planeta tan estúpidos. Se activó una fuerza telepática similar a la de un tornado. Un iceberg de cientos de metros instantáneamente se partió en polvo y se convirtió en una niebla blanca que se evaporó en el aire. Sin embargo, S.D.A.T. en la retaguardia todavía estaba lleno de fanatismo, blandiendo su espada y continuando atacando. Goryu Gansupu estaba seguro de que este hombre era un tonto y estaba listo para usar la telequinesis para aplastar a S.D.A.T. y convertirlo en carne picada. Sin embargo, aquí mismo en ese momento, llegó la videollamada de Lot. El primer segundo después de que se conectó la pantalla, Lot vio a Changwei llamando a Leifu, Oh no, era el extraterrestre del universo venciendo a S.D.A.T. No la mates. Al escuchar las tres palabras gritadas por Lot, Goryu Gansupu quedó atónito cuando escuchó las palabras y su poder de telequinesis no se activó de inmediato. S.D.A.T., que fue apresurado, aprovechó la oportunidad y cortó la forma parecida a un pulpo con la punta de su espada. Su cara lateral. De hecho, golpeó a un monstruo de nivel dragón. S.D.A.T. estaba en la cima de sus poderes cuando debutó. Estúpido. Goryu Gansupu quería matar a S.D.A.T. furioso. Pero considerando lo que Lot acaba de decir, todavía no se atrevía a hacerlo. Simplemente usó la telequinesis nuevamente y presionó a S.D.A.T. contra la pared. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Poros, reprimiendo su ira. Déjame hablar con esta mujer pero ahora debería ser una niña. Lot le gritó a S.D.A.T. Oye, S.D.A.T., abre la videollamada en el grupo de chat. Goryu Gansupu desbloqueó su poder mental después de escuchar esto. Después de que S.D.A.T. tosiera un par de veces, notó la solicitud de amistad que le enviaron en la página de chat. El solicitante era el hombre al que más quería desafiar. Fue instantáneamente derrotado por el nivel del dragón. Mientras S.D.A.T. saboreaba su propia debilidad, no pudo evitar preguntarse en su corazón, ¿Qué estaba haciendo ese hombre con ella? Después de conectarse a la videollamada, a Lot le dio pereza decirle tonterías a esta mujer warra y fue directo al grano. Mujer, si te mato y le doy tu sangre a otra persona para que la beba, le permitirá obtener tus habilidades. Lot recuerda al Teigu Tipo y a Lodes S.D.A.T. Se llama Dios Demonio o algo así, olvídalo, el nombre no es importante de todos modos. De todos modos, recuerda que es un Teigu de tipo sanguíneo. S.D.A.T. una vez lo bebió. Tiene la capacidad de controlar el hielo. Cuando dijo esto, Lot en la nave espacial acarició al dormido Sanju como si fuera un gatito. No puedo responder a esto. Hasta ahora, algunas personas han tenido esta idea, pero nadie lo ha logrado. S.D.A.T. dijo con sinceridad. Luego de hablar de ello, S.D.A.T. volvió a mostrar esa sonrisa emocionada e insoportable, levantó los labios y dejó al descubierto sus dientes. ¿Quieres probártelo? Aunque un monstruo de nivel dragón bajo Boros puede matarlo instantáneamente. Pero Lot es a quien S.D.A.T. más quiere desafiar. El que puede, derrotar al hombre que destrozó la luna. Lot, al otro lado de la pantalla, vio la expresión de S.D.A.T. De repente sentí que esta chica tal vez no estaba sacudiendo su ese, pero sí estaba sacudiendo su coño. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Bueno, el personaje de S.D.A.T. es bastante similar al de Boros. Todos ellos son los típicos maníacos de la lucha. No temen a la muerte para poder luchar contra sus ansiosos oponentes. Incluso creo que este es el final que mejor me sienta. Boros, llévate a esta mujer contigo y nos vemos en el próximo planeta. Lot decidió. No soy tu guía turístico. Boros dejó escapar el mismo rugido que el cabello amarillo entejiao. Pero después de calmarse un poco, de repente, Boros sintió que este plan no era inaceptable. Originalmente, después de estar medio muerto por Lot, Boros planeaba que no le importara tanto. Condujo directamente a Bluestar. Pero ahora que a Lot se le ocurrió esta propuesta, Boros de repente se dio cuenta de que, dado que Lot quería a esta mujer humana y esta mujer estaba en sus manos, definitivamente vendría a buscarlo. En este caso, él nunca se rendiría, ¿verdad? Al pensar en esto, Boros perdió la mayor parte de su enojo y dijo con voz profunda. Créanme por última vez. Está bien, está bien. Lot agitó las manos con una sonrisa en el rostro. Debo decir que Boros tiene mucho mejor temperamento que frecer, o es más fácil de engañar. Bufido. Boros resopló pesadamente y salió. Dijo fríamente al pasar por Sdeat. Humanidad. Ven conmigo. Después de pasar junto a Niu que estaba en el suelo, Boros todavía estaba un poco descontento. Le dio una patada directamente. El fuerte dolor en su abdomen casi hizo que a Niu se le salieran los ojos, pero antes de que pudiera gritar de dolor, Boros fue golpeado por el estómago de Boros. Hizo un agujero enorme. Murió en el acto. Sin embargo, desde el principio hasta el final, los Boros ni siquiera se miraron. Esto es como cuando los humanos están enojados pero no tienen donde desahogarse, desahogan su ira pisoteando hormigas al costado del camino. Bien. Un hombre fuerte como Boros y el imperio son como hormigas. A excepción de esta mujer, todos aquí fueron asesinados. Boros ordenó fríamente. Marder, todavía estás muy descontento. Cuando veas a ese tipo, Lot, estarás lleno de fuego desde el principio. General, general, ayúdeme. Daidas, uno de los tres guerreros bestia, le pidió ayuda a Sdead con cara de miedo. Pero al momento siguiente, Glolivas, uno de los tres guerreros de Boros, le arrancó la cabeza de un mordisco como si fuera una bola de chocolate. No tengas miedo, nos vemos en el Salón del Valor. Sdead se despidió de sus subordinados con una sonrisa en su rostro. En su opinión, su propia muerte estaba al alcance de la mano. Pero es natural que los débiles se conviertan en alimento para los fuertes. Morir en manos de ese hombre, no tengo nada de qué arrepentirme. Pero Lot dijo que ustedes deberían ir al infierno cuando mueran. Aquí es donde Friesa, Sel y los demás se quedaron más tarde. Y luego jugaron hasta la muerte en ese lugar infernal. Pero Sdead la comprensión es todavía demasiado superficial. Es decir, los débiles no siempre pueden convertirse en el alimento de los fuertes, sino que también pueden ser los juguetes de los fuertes. Después de volver a abordar la nave espacial y dejar que Sdead encontrara un lugar donde quedarse, Boros volvió a sentarse en el trono y dijo con impaciencia. Simplemente encuentra un planeta cercano. De todos modos, Boros ha tomado una decisión, sin importar cuál sea el entorno del próximo planeta. Allí esperará a Lot. Si se atreve a soltarse, irá directamente a la estrella azul. Los trabajadores y la dirección no lo esperarán. Uno, seis, varias personas están paradas frente a los controles. El conductor frente al mercado presionó rápidamente los botones en el instrumento de control. Después de casi unas horas de intenso trabajo, uno de los conductores raros informó a Boros. Lord Boros, ¿qué opinas de este planeta? Fue tomada recientemente con el avión de reconocimiento de nuestra nave espacial. La posición de este planeta está entre nosotros y Lot. Si todo va bien, ese tipo y nosotros deberíamos poder llegar al mismo tiempo. Uno. Boros, que cerraba los ojos y dormitaba, abrió lentamente el único globo ocular que tenía en la frente. En el centro de la foto hay un continente infinito hecho de tierra roja. En medio de las nubes y la niebla, se encuentra aquí un enorme palacio blanco. El centro del continente. Aunque Boros no es un viajero, como señor supremo que domina la galaxia oriental, también ha visitado muchos planetas. En su opinión, el paisaje de este planeta es bastante bueno. Eso es todo. Boros agitó la mano para indicar que sus hombres podían irse. Madelot, si te atreves a dejar que el trabajo de parto vuelva a encajar esta vez, yo. Al pensar en esto, Boros se sintió avergonzado. Parece que realmente no puede derribar a Loto. ¿Qué? Y si la gente de Pirate Planet ve esta foto, seguramente exclamarán. No es este el continente tierra roja y mar y Ejoa. Sentir. Al mismo tiempo, en una determinada zona marítima del nuevo mundo de Pirate Planet. Cierto niño de 8 años que acababa de ser enviado a esta era por su madre usando Time Fruit de repente se estremeció. ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Maestro Momonosuke? Kinemon, la criatura más fuerte del planeta pirata, estaba preocupado. Sí, estoy bien. De repente siento un poco de frío. Momonosuke extendió la mano y se secó el brazo cubierto de piel de gallina. ¿Qué está sucediendo? De repente sintió mucho frío. Planeta pirata, Tierra Santa María Ejoa, en la oficina de Wulaoxin en la ciudad de Pangu. El trabajo en el arca ya se completó inicialmente, pero es necesario seguir investigando si realmente puede navegar en el universo. Con un traje blanco, Rob Lukey, quien se reincorporó al gobierno mundial y sirve en la organización CP0, se metió las manos en los bolsillos e informó a Wulaoxin Wee. Traje a Vegapunk conmigo durante la prueba. Durante mucho tiempo había sospechado que tenía dudas sobre el gobierno mundial. Si instalará cosas adicionales en el arca, sería problemático. Satan Saint entrecerró los ojos y dijo. Es el artista entre las cinco viejas estrellas que tiene más contacto con Vegapunk. Él sabe que Vegapunk no es leal al gobierno mundial, es solo un maricón. Está codicioso por el gobierno mundial. Todos los fondos que se le entregaron se destinaron al ejército revolucionario. Si no hubiera confiado en su poder tecnológico para crear una nave espacial que pudiera navegar por el espacio. San Satan dijo que habría matado a ese niño cabezón hace mucho tiempo. ¿Cómo está la situación con los piratas? Mas Shen preguntó de reojo. Lucky dijo inexpresivamente. Sigue siendo lo mismo, pero las acciones de los principales grupos marítimos son cada vez mayores. Desde que se anunció la información de identidad de los Saiyajin, y con la aparición de monstruos destructores de estrellas como Lot, Boros, Friesa, etc., muchos planetas se han visto afectados, y el planeta pirata es uno de ellos. El gobierno mundial primero dejó de usar la parte superior. Ve a la guerra, ejecuta Fire Fistace y planea derrotar a Witte Beard. Recibió un rescate de 20 mil millones de Belly de Barba Blanca y luego invirtió el dinero en Proyecto Ark. O, en lugar de decir Proyecto Arca, es mejor llamarlo Plan de Escape. El plan del gobierno mundial es aprovechar el tiempo para construir una nave espacial que pueda navegar en el espacio. En caso de que esos monstruos se acerquen a ellos, pueden escapar en cualquier momento. La vida de la mayoría de los piratas no ha cambiado mucho. Todavía viven una vida de borrachos, porque viven con la cabeza atada al cinturón. Entre semana, también se enfrentan a la persecución interminable de la marina. De todos modos, han estado viviendo una vida en la que podrían morir en cualquier momento. No importa si te mata la marina o los Saiyajin, no es lo mismo. Por tanto, la vida de un pirata no ha cambiado mucho. Matar gente, agarrar dinero y celebrar banquetes, cómo vivir, cómo vivir. Pero los principales grupos piratas sí están sujetos a influencia. Porque a diferencia de esos piratas de tercera categoría, él básicamente tiene sus propios objetivos. O para encontrar un punto pie se conviértete en el rey pirata. O domina el mundo y conviértete en el segundo Rock 01. Entonces sin saber cuándo vendrán esos monstruos cósmicos. Este grupo de piratas, encabezados por los cuatro emperadores y la generación del mal, entró rápidamente al nuevo mundo. Acelerar el concurso de calcas históricas. El propósito es cumplir su ideal de convertirse en el rey pirata antes de su muerte. Al menos de esta manera, incluso si mueres, no te arrepentirás. En cuanto a la otra fuerza importante, el ejército revolucionario, en más hasta el momento no se ha detectado ningún movimiento. Después de todo, como todos sabemos, el líder del ejército revolucionario, Moncay Delon, solo puede leer periódicos y sudar durante las reuniones. En caso de duda, primero suda y luego habla de ello. De todos modos, no tomaré medidas a menos que le pase algo a mi hijo. ¡Bulu bulu bulu! Cuando las cinco viejas estrellas estaban discutiendo el próximo paso del gobierno mundial, de repente sonó el micrófono en el costado de la oficina. Los rostros de las cinco personas cambiaron repentinamente al mismo tiempo. Porque el error del teléfono era el maestro Jimu quien los estaba contactando. El error telefónico exclusivo. Aunque hay un grupo de chat espacial. Pero hasta ahora nunca he aparecido en el grupo. No sé si tiene miedo de exponer su identidad o simplemente presumir. El Nasusiro Shen más cercano presionó rápidamente el error del teléfono. El botón de respuesta en el caparazón decía respetuosamente. Señor soy. Nuevo mundo el Bafreino. La voz de Im salió intermitentemente en el teléfono. Las cinco viejas estrellas se miraron porque escucharon un miedo sin precedentes en el tono de Im. Esto nunca había sucedido en 800 años. Señor, perdóname por ser torpe, pero ¿qué crees que pasó con el reino del Baf? San Uchuli se acercó y pidió instrucciones. El Baf, el país de los gigantes, es aliado de Shanks el pelirrojo, uno de los cuatro emperadores. Puede considerarse como la mitad del territorio de los piratas pelirrojos. Ven, ven la herejía del universo está llegando. El tono de Im todavía era asustado y apenas logró decir una frase completa de forma intermitente. Las cinco viejas estrellas y Lu Qi, que tenía las manos en los bolsillos y mostraba el estilo de un rey del fútbol, tenían una fusión de expresiones en sus rostros. Vienen los extraterrestres. Aunque esperaba tal cosa. Un día. Pero cuando llegó, todavía no pudieron evitar sentirse asustados. Después de todo, las cosas desconocidas son las más aterradoras. Sin embargo, aunque las cinco viejas estrellas estaban nerviosas, no perderían su posición. En primer lugar, las personas en el universo también son fuertes y débiles. Hay monstruos como los Saiyajin y también hay pollos débiles como el clan Chenluo y el clan Conejo Nocturno. Si es lo último, el poder de combate de su planeta pirata es suficiente para lidiar con eso. Los cosmonautas no deberían ser demasiado fuertes, por lo que enviar generales y CP0 debería ser suficiente para hacer frente a ellos. Las cinco viejas estrellas se consolaron. No es descabellado que piensen así. Después de todo, todos en el grupo ahora saben que los tiboros han elegido al planeta San Chitón para luchar. Y Friesa está de camino a la estrella azul. En este momento, aquellos que atacan su planeta pirata no deberían ser un grupo cósmico demasiado fuerte. Justo a tiempo, tal vez podamos aprovechar los seres cósmicos. Dijo Maschen inteligentemente. Vaya. Cuéntame la historia. San Pedro lo miró con curiosidad. Los piratas pelirrojos y el reino del Baf. Estas dos fuerzas principales siempre han estado fuera del control del gobierno mundial. Pero ahora que la gente del espacio ha aterrizado en el reino del Baf, ¿qué crees que pasará? Masaint mostró una sonrisa maliciosa. Las otras cuatro personas se dieron cuenta de repente. Los gigantes del reino del Baf son básicamente todos maníacos luchadores de temperamento feroz. Y si pueden luchar, será una decisión del gobierno mundial. Es beneficioso e inofensivo. Si los pueblos cósmicos ganan, podrán ayudar al gobierno mundial a deshacerse de los gigantes desobedientes. Y si los gigantes ganan, también pueden ayudar al gobierno mundial a eliminar peligros ocultos. Una situación en la que todos ganan, ¿verdad? El único que debe preocuparse es el pelirrojo. El mayor pacificador del mar seguirá siendo un alborotador. Nuevo mundo, reino del Baf. Shanks, el pelirrojo, originalmente estaba celebrando un banquete aquí con sus subordinados y los gigantes, bebiendo de buena gana. En ese momento, al igual que sus hombres y muchos otros gigantes, sus bocas eran tan grandes que casi caen al suelo. Estaba mirando un superacorazado que era completamente negro y mucho más grande que el Moby Dick de Barba Blanca. Descendió lentamente del cielo y finalmente aterrizó en la tierra del Baf. Uf, la nave espacial aterrizó, levantando una nube de fuerte viento y humo. Solo entonces reaccionaron los piratas pelirrojos y los gigantes. Pero antes de que pudieran hablar, la escotilla de la nave espacial se abrió de nuevo. Uno tras otro, personas extrañas que parecían más abstractas que los Gyojin bajaron las escaleras. Una de las personas raras que parecía un pulpo, se paró junto a los escalones de la nave espacial y dijo respetuosamente. Aquí estamos, Lord Boros, según nuestro plan, Lot debería llegar a este planeta dentro de dos días. Lote. Vino. Cuando escuché estos dos nombres, todo el reino de Elbaf quedó tan silencioso como presionar el botón de pausa. Sin mencionar a los piratas pelirrojos, incluso Elba. Este grupo de gigantes del reino del marido tiene extremidades bien desarrolladas y mentes simples. Uno o dos de ellos también miraron con los ojos muy abiertos. No tuvieron mucho tiempo en el grupo de agua, excepto los tres nombres de Loto, Boros y Freser. Se puede decir que están cerca el uno del otro. En unos meses, los tres nombres más famosos del universo. Nombres como Roger y Neugate, cuya popularidad en el grupo es comparable a la de su propio planeta. Jesús, el francotirador del grupo pirata pelirrojo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿No estaba en otro planeta el lugar donde pelearon esas dos personas? ¿Por qué estás aquí? Snake, el navegante del grupo pirata pelirrojo. Todavía me sorprende que no haya habido ningún sonido en el grupo durante medio mes. Esto no concuerda con el carácter de Lot. Al final cambiaron de lugar. Hongo. El médico del barco de los piratas pelirrojos. ¿Algo grande ha sucedido o algo realmente grande ha sucedido esta vez nuestro planeta estará bien? ¿Verdad? Interrogación de cierre. Lime Jones, combatiente pelirroja del grupo pirata. Jefe, vicecapitán, ¿qué debemos hacer? El vicecapitán de los piratas pelirrojos, Beckman, conocido como el hombre con la mente más astuta del mar, arrojó al suelo el cigarrillo sin terminar, y después de pensar dos segundos, dijo con voz profunda. No actúes precipitadamente, primero mira si existe alguna posibilidad de comunicación. Aunque el monstruo pulpo solo dijo una frase, con la mente de Beckman ya ha analizado muchas cosas. La primera es que Lot parece no haber llegado todavía a este planeta. La batalla aún no ha comenzado. Si nos comunicamos con Boros antes de eso, tal vez podamos evitar que la situación empeore. Debo decir que los pensamientos de Beckman son bastante similares a los de Ernest antes. Pero también cometí el mismo error. Es decir, la otra parte probablemente no esté interesada en comunicarse con usted. Y el hecho es que ese es exactamente el caso. Boros salió de la cabaña y giró la cabeza para mirar a su alrededor. Este planeta era mucho más grande antes. 1. Boros finalmente se centró en los gigantes de enfrente. Aunque fueron llamados gigantes, para Boros, que estaba bien informado, en realidad no eran tan grandes. Y no podía sentir un aura poderosa en ellos. Pero probémoslo. Pensando en esto, Boros juntó la punta de su dedo medio con su pulgar. El rostro de Shanks cambió drásticamente. Los ojos de Shanks se encogieron de repente. Excepto él, el pirata pelirrojo. Nadie en el grupo vio lo que hizo Boros. Shanks, que tenía la capacidad de predecir el futuro, vio vagamente a Boros haciendo un gesto de mover la cabeza. Auge. De repente, se escuchó un sonido violento de objetos pesados golpeando el suelo detrás de él. El suelo de la isla también tembló violentamente. En ese momento, Shanks y otros se dieron la vuelta de repente. Al ver ahora el mayor poder de combate de Elbaf, Broky yacía en el suelo con la boca llena de sangre. Hay un agujero extra en la garganta desde la nuez de Adán hasta la nuca. Tanto los piratas del grupo pirata pelirrojo como los gigantes del reino de Elbaf miraron en estado de shock. Grandes gotas de sudor caían de las frentes de las élites del grupo pirata pelirrojo que tenía una recompensa de miles de millones o incluso miles de millones. ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue predicho por la vista, el oído y el color? Es realmente débil, es un planeta donde no hay necesidad de invadir. El único ojo grande en la frente de Boros mostraba una mirada de decepción. Originalmente quería ver si había alguien en este nuevo planeta que pudiera calentarlo antes de que llegara el autor. Pero la realidad una vez más lo decepcionó. Estúpido. Dongli, otro importante combatiente del reino de Elbaf, de repente desenvainó su espada y corrió desesperadamente hacia Poros. La brecha de poder y la gente cósmica, estas cosas han sido completamente olvidadas por él. Es a la vez un enemigo y un amigo. La ira por la muerte de Broky le hizo perder la cabeza. Detener. La energía dominante de color rojo sangre que era casi visible a simple vista surgió del cuerpo de Shanks y estalló como un torrente y un tsunami. Todas las criaturas en un radio de cientos de millas a la redonda se desmayaron. Los miembros de la tripulación de nivel inferior de los piratas pelirrojos y Aldin, el gigante menos calificado, simplemente pusieron los ojos en blanco y se desmayaron. En el lado opuesto, los miembros de los piratas de la materia oscura encabezados por Poros todavía estaban allí. Simplemente miraron a Shanks, que estaba lleno de lujuria dominante. Entonces la expresión tranquila pareció decir. ¿Qué estás haciendo? Una vez más, los cuatro emperadores pudieron ver la disparidad de fuerza entre los dos bandos. Este es el nivel más alto de su jefe que puede aturdir al vicealmirante. Dongli hizo una pausa, apretó los dientes y miró a Shanks. No hagas sacrificios innecesarios, Dongli. Shanks retiró su mirada autoritaria y lo disuadió severamente. Después de decir eso, Shanks dio un paso adelante, sonrió, le tendió la mano derecha que le quedaba a Poros y dijo su mantra. Hola, invitado del universo, Porosan mi nombre es Shanks, ¿puedes darme una cara y conocerme? Sin embargo, es una lástima que si Poros es normal, lo más probable es que sea demasiado vago para lidiar con un pollo débil como Shanks y simplemente se dé la vuelta y se vaya. Sin embargo, el actual Poros está furioso porque Lod lo dejó ir. Dáselo a tu madre. Poros agitó su revés sin utilizar ningún truco especial. Hizo un movimiento de corte al vacío. Esta vez, Xehan 560X tomó precauciones de antemano y rápidamente sacó su espada Griffin para resistir. Sin embargo, este fue suficiente para luchar con Black A, una espada tan famosa como Touya, junto con el armamento de primer nivel. Frente al discreto corte de Boros, fue como usar Tofu para bloquear una bala. Estaba hecho anicos. Y más de uno fue destruido al mismo tiempo. Es la espada y el propio Shanks el pelirrojo. Uuuu. Los gritos de Shanks, quien puede ser el hombre más fuerte del planeta pirata, resonaron en todo el reino de Elbaf. Los piratas pelirrojos y la gente de Elbaf quedaron estupefactos. Ninguno de ellos podía recordar la última vez que Shanks lanzó ese grito. Un día después, un gran número de pájaros repartidores de periódicos salieron volando de la oficina de News of the World. Los periódicos se distribuyen gratuitamente en todas las islas del planeta. Solo cuando sucedan grandes noticias que puedan cambiar la estructura mundial, el avaro Morgan será tan generoso. Por ejemplo, en el trabajo original, solo hizo esto cuando terminó la guerra en la cima y se abolió el sistema Shichibukai. La portada del periódico decía claramente. Boros, el señor supremo de la galaxia oriental, descendió sobre Elbaf. Los gigantes piratas pelirrojos fueron destruidos y los cuatro emperadores, Shanks, murieron. Cuando vieron este título, todos en Pirate Planeta abrieron mucho los ojos al principio. Entonces todo el cuerpo tembló violentamente y finalmente la emoción explotó. Bo, Boros es ese Boros. ¿Ese Boros que desafió a Gorillalot en el grupo de chatantes? ¿Por qué vino a nosotros? No, no significa que eligió otro planeta. El yongo pelirrojo, la persona más fuerte en el mar, en realidad murió instantáneamente. Niños. Date prisa y sígueme a la ciudad para comer, beber y jugar con mujeres. El mundo va a ser destruido de todos modos. Nuevo mundo, Pancasard. Debido a que la guerra en la cima no se desarrolló como en la obra original, Acaínu y Aorquijino convirtieron la isla en una isla de hielo y fuego. En la actualidad, esta isla parece una isla desierta normal desde el exterior. Pero, de hecho, César lo ha utilizado en secreto como su propia base experimental. Costa. Tan pronto como Sony se acercó, los piratas de sombrero de paja recibieron el periódico que había dejado caer el pájaro del periódico. Ah. Wang Luffy, después de leer el contenido del periódico, estaba como cuando vio a Ace muerto en la guerra. Puso los ojos en blanco y miró hacia el cielo, gritando y desmayándose. Bueno, este es probablemente el poder correctivo del mundo. Y está a solo unos pasos de los de sombrero de paja. El otro lado de la isla. Vastagos. Este es el hermano Shanks. Él, él está muerto. Momonosuke y su pandilla de hace 20 años también quedaron atónitos por el contenido del periódico. Auge. La gente de ambos lados estaba asustada por la noticia. En ese momento, el ruido ensordecedor y las fuertes consecuencias atrajeron la atención de ambas partes. Diez minutos después, ambos bandos llegaron casi al mismo tiempo. Pero antes de que las personas de ambos lados pudieran presentarse, la puerta del extraño objeto esférico en el pozo central se abrió lentamente. ¿Qué planeta busca Boros esta vez? La voz sonriente de Lotte llegó desde el hueco de la escotilla. La voz sonriente de Lotte roup país de losisedores.